Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La semana pasada no terminamos nuestro estudio sobre la vida y contribución de Anselmo de Canteborri. Esta semana seguimos viendo su método apologético y terminamos evaluando su contribución a la apología de su tiempo y moderna. Luego analizamos el debate entre Eduardo Gutiérrez versus José Villalobos, los pros y contras que ocurrieron en el debate y cómo José puede en el futuro mejorar. Recordemos, el mundo premia al que debate con más elocuencia, pero en el cristianismo el que gana el debate es el que se mire dentro de la fe cristiana y es fiel al mensaje de Cristo. Gracias a todos aquellos que nos han dado el honor de venir por acá porque a veces a esta hora a muchos lo que hacen es que se van del trabajo y se van a comer o a sus familias. Les doy gracias a ustedes porque se dan este tiempo con nosotros y también a José, que José esta vez estás en la casa, no estás en el trabajo por lo visto. No, estoy en la casa. Así que no se olviden de darnos un like a lo que estamos haciendo, no se olviden de darnos un corazón si están en Facebook, ahí ya había un corazón. No se olviden tampoco de ver las notas del video donde nosotros siempre incluimos la web de José. No se olviden de ponerse, de hacerse miembro del canal de José. Como también yo le invito a ver también todo lo que yo estoy haciendo, donde encontrarme en internet en las notas del video. Y al final usted verá como TubeBuddy es una cosa de que yo uso para que me sugiera hacer las etiquetas, me sugiera hacer los thumbnails, etcétera, etcétera. Así que si usted está haciendo videos tanto de como José y yo hacemos de la Biblia o videos simplemente de otra índole, TubeBuddy le va a ayudar. Así que yo le invito a que sea miembro de ahí y haciéndolo va a ayudar a este canal. Bueno, entonces José, dejamos a Anselm a medias la vez pasada y ahora nosotros seguimos, y yo dije la semana pasada, bueno, para mí, es que el tiempo para mí es diferente aquí en Australia que para ustedes, ¿verdad? Recuerden que nosotros también, nosotros somos actores pagados, nosotros no existimos. Nosotros nos pagan para que digan que la tierra es redonda. Son las teorías de conspiración. Así que la vez pasada, la vez pasada vamos a, lo que vamos a hacer es ahora vamos a tener lo que vamos a terminar de Anselmo y luego vamos a hacer el tiempo de preguntas y respuestas, lo vamos a pasar de una sola vez, lo vamos a hacer el tiempo del debate de que se tuvo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue, José? El domingo para mí, porque para mí fue domingo, me acuerdo que estaba en Libia. El viernes pasado. No será el sábado, porque para mí era domingo. O el sábado, sorry, sí, sí, el sábado. El sábado. Ahorita no sé qué día es. José, yo hemos estado en las tareas del seminario y yo no dormí por dos días exactos porque tenía que hacer una tarea y, bueno, nosotros sí, nuestros profesores que son doctores, sí nos tienen que evaluar, así que nosotros tenemos esa presión. Bueno, aquellos que nunca han pasado por eso, pues pueden vivir su vida como quieran, pero nosotros no, por el momento no podemos tener ese lujo. Pero todo es porque nosotros nos queremos reparar para servir a nuestras comunidades, a nuestras iglesias mejor y también traerles a ustedes la verdad, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros creemos, sino lo que la iglesia ha creído por siempre y lo que la palabra de Dios sobre todo dice. Bueno, José, vamos a empezar con el argumento de la existencia de Dios, que es bien importante porque eso es lo que siempre dice la gente. Si Dios existe, entonces, ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay, cómo se llama? ¿Por qué? Algo que a vos te pega. ¿Por qué los demócratas a veces ganan las elecciones? ¿Por qué ganó Joe Biden? Sí, si Dios existe, ¿por qué ganó Joe Biden? ¿Por qué ganó Joe Biden? Ya. Entonces, ya, entonces dejamos a Anselmo suspendido en el aire. Vamos a comenzar con el argumento para la existencia de Dios que Anselmo desarrolló. Comenzamos. Hay dos clases de argumentos que se pueden hacer para la existencia de Dios. Uno de a priori y otro de a posteriori. Ya explicamos anteriormente qué es lo que, cuál era la diferencia entre los dos. En el primer, tiene premisas donde no se consulta la experiencia para justificarlas. La segunda, por lo menos una de las premisas necesita alguna clase de experiencia para verificarla. Entonces, el argumento cosmológico para la existencia de Dios se encuentra en el monologion. Esos tienen una estructura causal o efectos que guían a un origen singular para su causa. Y eso nos apunta a Dios, de acuerdo a Anselmo. Tomando de Aristóteles, no, ideas, ideas de argumentación y lógica de Aristóteles, pero también tomando de Platón la idea de las formas. Voy a darles un resumen. De que yo digo cosas y yo como que espero que la gente entienda lo que estoy diciendo. Y claro, en un debate, si la gente no entiende lo que se está diciendo, aunque sea algo como podemos ver aquí, que es propio de la apologética, la gente no va a entender, entonces no lo va a tomar en cuenta y va a creer que nosotros estamos hablando tonteras. Así que, ¿qué es el ejemplo de las formas? Entonces, Platón enseñaba de que aquí en nosotros, en nuestra existencia, es una copia de la realidad, ¿entiendes? Nosotros vivimos en un mundo hecho por las formas. Las formas están allá arriba, allá arriba. Y es como, digamos, nosotros somos como, vamos a decir, como se puede más o menos decir como un molde, ¿no? Y a nosotros nos forma esas ideas como la plasticina o plastilina, ¿me entiendes? Entonces, cuando alguien le pone, digamos, yo antes le ponía una moneda para que la imagen de la moneda quedara imprimida en la plastilina. Entonces, esa más o menos esa es la idea de Platón, de que hay una realidad en el cielo, allá arriba, donde nosotros no podemos alcanzar. Y de ahí viene todo lo que nosotros vemos. Por ejemplo, la idea de, nosotros vemos la mesa, ¿entiendes? Pero hay una idea de mesa en el espacio de las formas. Y esa mesa es perfecta. La mesa que tenemos aquí nosotros, en frente de nosotros, es una copia. Entonces, por lo tanto, no es perfecta. Entonces, más o menos esa es la idea de las formas que Platón enseñaba. Y una cosa quisiera decir, y eso se encuentra en la Biblia también. ¿A dónde? Entonces, y eso es lo que a mí me dio la atención, de que muchos de los hermanos que objetan a todas estas cosas, yo objeto a ellos porque como que no leen la Biblia. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Haz conforme lo que has visto. Entonces, hay una, eso ya, ese concepto de algo que uno ve y que tiene un concepto de algo y lo tiene que hacer, lo encontramos ya en el Éxodo. Entonces, esto no es solamente un modo de pensar pagano, porque eso es lo que se dice. Ah, eso es Platón, filósofos, griegos, paganismo. No, eso lo encontramos también en la Biblia. Entonces, el no tomar eso en cuenta, estamos rechazando la revelación general de Dios. Eso es lo que se le conoce como la revelación general de Dios, que es la revelación que Dios le ha dado a todos. Por eso, lo que argumenta Pablo en Romanos 1, que Dios le ha revelado a todos la bondad del Señor por medio de la creación. Entonces, muchos, no sé cómo, imagínense lo que está argumentando ahí Pablo. Pablo está llevando, yo creo que, José, entonces, si no nos entendieron a nosotros, o en este caso a vos, yo me atrevo a decir que los hermanos nunca han leído, o las personas que te objetaron, o las personas que criticaron todo lo que vos dijiste en ese sentido, nunca han leído todos esos pasajes, o nunca se han puesto a meditar lo que esos pasajes quieren decir para nosotros los cristianos. Entonces, esto se hace que no se ha cultivado una lectura bíblica más allá de una lectura bíblica superficial, sino que se ha cultivado simplemente una lectura selectiva para contrarrestar a aquellos que no ven como nosotros. Exactamente. Es, digamos, Dios nos creó a su imagen, ¿no? Bueno, entonces, Dios, que es un ser perfecto, creó una imagen, ¿me entiendes? Aquí en la tierra, ¿ok? Para aquellos que dicen que todas las imágenes es idolatría. Bueno, no todas, no todas. Porque en el templo estaban los querubines. Sí, exactamente. Entonces, y afuera del templo estaba el becerro, los doce becerros, o no becerros, sino los doce bueyes en el mar que le decían ellos, el mar para limpiarse. Entonces, y eso no era para adorar, no era, simplemente significaban ciertas cosas. Entonces, nosotros no podemos, por lo tanto, decir eso, de que toda imagen es idolatría. No, eso va en contra de la relación que tenemos. Y decir eso, entonces, es culpar a Dios de idolatra. Todo el propio Señor es culpar a la idolatra porque Él mandó a hacer esas cosas. Así que, y eso es lo que... Y la serpiente, ¿no? La serpiente también en el desierto. En el desierto, todo eso. Entonces, eso que llegó a ser un tropezadero es otra cosa. Pero la intención original de Dios no se siguió después. Una vez que ya había sido hecha y se la llevaron, imagínate, qué tremendo. Que la dan de ver envuelta y se la llevaron y ahí la tuvieron por cientos de años. Y la adoraban. Entonces, ¿pero ese era el plan original de Dios? No. No era el plan original de Dios. Por lo tanto, Dios condena la adoración de imágenes, pero no condena que hagan imágenes. Y yo creo que hay muchas personas que también se van hasta el extremo. No sé si los testigos van, pero no, no creo yo. Pero otros hermanos que dicen de que, otras personas, mejor dicho, que no se pueden tener ni fotografías porque son imágenes. Entonces, esto se va haciendo, se va descontrolando. Pero, bueno, seguimos y seguimos. Ya. Entonces, más o menos el, va más o menos así el resumen del argumento. Dice, si pensamos en alguna cosa más grandiosa y perfecta que pudiera concebirse, lo primero que, lo primero que se viene a la cabeza es la idea de Dios. Pues parece más que evidente que Dios es lo más grandioso que se pueda uno imaginar. Ya que todos los hombres, incluso el ateo que afirma que Dios no existe, tienen una idea o conocimiento preconcibido de Dios. Entendiendo por Dios un único ser perfecto, un ser tal, ser que sería imposible concebir en otro ser, que sería imposible concebir otro ser mayor que este ser. Ahora bien, si Dios existe en nuestra mente o entendimiento, ya que podemos pensar en él, sería un contenido mental de nuestra, de nuestra inteligencia. Pero si Dios existiese, además fuera, fuera de ese contenido mental, en la realidad sería aún más grandioso o perfecto. Así, si tenemos dos objetos, uno que existe y otro que no, parece bastante lógico afirmar que el que existe es más perfecto que el que no existe. Y la perfección es la característica que resume los atributos esenciales de Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Finalmente, si Dios solo existiera en nuestra mente, se podría pensar en otro ser superior a el que existiera también en la realidad. Pero como Dios es lo máximamente pensable, lo más perfecto que la mente humana pueda concebir, ha de existir también en la realidad, ya que en caso contrario se caería en una contradicción patente y no sería lo máximamente pensable. Por ello, Dios necesariamente ha de existir. Y aquí es donde nos damos cuenta que Anselmo utiliza las ideas de Platón, pero también usa, tiene un buen uso de la lógica enseñada, demostrada por Aristóteles. Déjame leer un pasaje de su libro y va más o menos así. De todas las cosas que existen, hay una naturaleza que es suprema. Solo ella es autosuficiente en su eterna felicidad. Sin embargo, a través de ella, todopoderosa bondad crea y da a todas las demás cosas su existencia y su bondad. Lo siguiente, tomen algunas cosas que se dice que son, digamos una X, y en relación unas con otras, se dicen que son menos, más es igualmente X. Es a través de esta X que se dice que son así. Y esta X es entendida como la misma como en varios casos y no como algo diferente en cada caso. Ya sea que X se considere en ellos igual o no igual o más o menos justo. No pueden entenderse justos sino para la justicia. Y la justicia no es algo diferente en cada uno de los diversos casos. Por tanto, siendo cierto que todos los bienes comparados entre sí son igual, son igualmente o no igualmente buenos. Necesariamente todos los bienes son buenos por algo. Y este algo se entiende como la misma cosa en cada uno de los diversos bienes. son bienes diferentes, bienes diferentes pueden, sin embargo, parecer parecer ser llamados buenos a través de cosas diferentes. Si algo es bueno es porque es hecho por lo bueno. Una fuente unitaria y al usar la palabra unitaria, no me refiero a los que creen que Jesucristo es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Una persona participa con diferentes caras. Entonces, después de ahí, vamos a Anselmo tiene un contrincante. Ese contrincante se llama, si no me equivoco, se pronuncia Ganilon. Yo así lo pronuncio. No sé, yo creo que el doctor Jesús Zamora me va a llamar la atención otra vez. Ya se va a conectar y va a decir, eh, está equivocado. Se llama, se llama Gaunilo, Gaunilo de Mamonstier, coetaneo de San Anselmo. Él declaró que ese mismo argumento se podía utilizar para demostrar que existe una isla maravillosa, mayor que cualquier otra imaginable. El avión, el avión. Sí, exactamente. Sí, entonces dice Ganilon que eso también se puede aplicar a una isla, ¿me entiendes? Y se me puede imaginar una isla, ¿me entiendes? Una de las islas mejores. Y ya por ese, por ese, y ya por eso, pues, este, me imagino que esa isla puede ser, ¿me entiendes? Dios. Entonces dice, dice Anselmo, ah, no, no, estás, ahí estás equivocado. Le dice, porque lo que él hace es que comete la falacia de, ¿cómo se dice? Es equivocación o equívoco, ¿no? So, esta falacia es usar, no, usar el mismo, la misma palabra, pero que tiene otro significado. Y voy a, voy a contar una, una historia. Cuando yo tenía más o menos unos 13 años, estaba muy, muy, muy pequeño. Sí, entonces, mi padrastro me dijo, mira, me dice, él es de México, y me dice, me dice, me llamaba Morro, yo no sabía que era Morro, ¿no? Morro en México quiere decir un muchachito. Me dice, Morro, me dice, voy a meter la, voy a, voy a meter el, el carro aquí al, a esta área, me dice, échame agua. Cuando me dijo, échame aguas. Yo corrí a la cocina, agarré un vaso, le eché agua y salí corriendo con el vaso de agua. Yo también voy a contar una historia para que toda la gente. Entonces, él se me quedó viendo y se puso a reír, ¿no? Yo no te he pedido agua, me dice, pues si usted dijo, échame agua, entonces yo fui y le traje agua. No, a mí, a mí cuando yo era chiquito, cuando yo tenía como seis, o no, cuando tenía cuatro años, yo me acuerdo de esto, casi cinco, decía mi mamá que tenía ya, pero me estaba, ya me empezaban a enseñar, quizá tenía cinco, porque me empezaron a enseñar a, a, a amarrarme los zapatos. Y yo metí el pie, y yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo, bien me acuerdo, yo, claro, ah, sí, ya tenía más de cinco años, porque estábamos en la casa ya en, 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 antes de la popa, cuando yo vivía la última, la casa donde viví los últimos cinco años. Y dice, y dice, el, mi, mi padrastro también me dice, eh, saca la lengua, y yo, no, me dice, la lengua del zapato, ¿no? Porque yo había metido el pie con todo la, ¿cómo se llama? Y todo, o sea, se fue la lengua del zapato adentro. Y como yo no sabía que le decía lengua, eso, él me dijo, saca la lengua. Y yo, no, me decía la lengua del zapato. Y yo me quedé, pero los zapatos no tienen lengua, decía yo. Entonces, eso, y eso, y eso se puede decir que pasó en el debate, José. Volviendo al debate, porque a veces lo acabamos de hablar. Porque vos dijiste en términos, muchos, muchos argumentos de que, de que pasaron por encima de los hermanos. O de las personas estas que no entendían. Y bueno, pero, pero, pero eso nos dice a nosotros también, nos da un, nos enseña que nosotros tenemos que bajarle quizás. Y el problema es este, cuando las personas se creen que saben mucho y uno le dice, no, hermano, esto, usted tiene que volver a lo básico, ¿va? Y muchos se enojan y se ofenden. Y yo, José, te voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a estudiar teología, yo venía a la iglesia de Lima. Y te acuerdas que en aquellos tiempos, aún en los del Salvador, en la iglesia de Lima se creía de que ellos, de que nosotros sabíamos la Biblia para arriba. Y es cierto, nosotros, te acuerdas, leíamos la Biblia, la leíamos, la leíamos, la leíamos, la leíamos. Pero la leíamos conforme una forma. No sabíamos las otras formas, tanto históricas como más ortodoxas que había. Entonces, y cuando yo fui al seminario, me acuerdo, y te acuerdas que a vos te mandaba, te acuerdas que te mandaba, te acuerdas que me acuerdo que empecé a, ahí cuando vos no me hablaste por unos cuantos años, porque creías que a mí me iba a ir en contra del apóstol. Y me acuerdo que, pero yo, aparte de eso, que yo te creía que vos supieras todo eso, y estamos hablando gente de 1995. Así, así, de tantos años estamos hablando de otro. 1995. Y yo decía, pero si yo sabía toda la Biblia, si yo me la sabía, yo podía, cualquier versículo, pero lo estaba haciendo de otra, de otra forma, de una forma equivocada. Tenía el concepto de la mesa, pero no tenía el concepto que Dios había dado para la mesa. Tenía el concepto de otra gente, pero no el concepto de que la Biblia en sí decía. Y todo esto, y me acuerdo aún cuando me contaste la cosa de la, de la, de la reflexión, es como se llama, no, no, de la cosa de la, de la pared, formas, cuando me lo explicaste, yo no entendí nada. Me acuerdo cuando yo estaba, y ya estaba en el seminario, no entendía, y después le tuve que, por eso que yo le digo, José, José, José me lleva a mí, me lleva a mí, años, de, de adelantado de esto, de cómo entender todo esto. Entonces, viene y José me lo, vos me lo explicaste, no entendí, pero después, tuve que leer dos o tres personas más para entenderlo, porque, y eso que yo, yo ya tenía como unos dos años de teología, tres años de teología, y cuando vos viniste, y aún me lo explicaste, y yo no lo entendía. Y fue hasta después, después del, después en una clase, en una clase, de, de, de ética, y lo explicó el profesor. Y yo dije, ah, esto es lo que José decía. Entonces, si a mí me costó, fíjate, yo he estado meditando, si a mí me costó tanto, con razón, mucha gente le va a costar. Y lo que el, tu contrincante haya dicho, ah, sí, él tiene razón, aunque no tenga razón, porque esa es la forma que le has enseñado, y también el contrincante tiene. Entonces, todo, todo esto, a mí me ha servido bastante, te voy a decir. Eh, y, y así podemos nosotros evaluar, cómo podemos llegar a la gente. Sí. Ya, bueno, vamos entonces, ah, entonces, lo que, lo que quería decir, era también, seguir aquí con este, ah, voy a regresar aquí, el argumento fue aceptado por un gran número de destacados filósofos, como René Descartes y Spinoza, pero muchos otros tomaron partido por el, por el ignorante, porque este argumento, eh, eh, Anselmo lo, 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 lo desarrolló, ah, porque haciendo una referencia al, a ese verso que dice, el, el ignorante dice, no, Dios no existe. Entonces viene, eh, Anselmo y va a escribirle al ignorante. ¿Mande? Salmo dice, Dios, Dios no existe. Exacto. Entonces viene y dice eso, so, algunos, eh, algunos aceptaron el argumento ontológico de parte de Anselmo, y otros, hace, se fueron al lado del ignorante. Entonces, en una de esas, pues, Ganilo, ah, Gaunilo, sí, así se llama. Gaunilo, Gaunilo, ajá. Entonces, en el, sí, es, ahí sí se escribe, Ga, o Gaunilo, Gaunilo, se pronuncia. Ah, y en el siglo, eh, 18, eh, Emanuel Kant, objetó que el argumento trataba, trataba la existencia como si fuera un atributo, por lo que se podría describir una, una chaqueta diciendo, es verdad, de la, de lana y existe. Es verdad, de lana y existe. Existir no es lo mismo que ser verde. Si la, si la chaqueta no existiera, no se la, no se la podría calificar de verde o hecha de lana. Kant, Kant sostiene que San Anselmo se equivocó también al afirmar que lo que existe en la realidad, además de en la mente, es superior a lo que existe solo en la mente. Pero hay filósofos que discrepan. Acaso no es, no es, no es, no es sensato decir que un cuadro real es superior al, al concepto mental que, que 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 de un cuadro. Entonces voy a, voy a decir otra vez el argumento, pero aquí hay un ejemplo más o menos. So aquí está Anselmo hablando con, con el ignorante, no dice Anselmo. Aceptas que, que si Dios existe, ha de ser tan grande que nada mayor puede ser concebido. El ignorante. Sí. Aceptas, a San Anselmo, aceptas que aquello tan grande que nada mayor puede ser concebido existe en tu mente. El ignorante. Sí, en mi mente, pero no en realidad. Anselmo. Pero aceptas que si algo existe en la realidad, además de en la mente, es superior a algo que solo existe en la mente. Sí, supongo un, un helado en la mano es, es mejor que un helado en la imaginación. Por lo tanto, dice Anselmo, si aquello tan grande que nada mayor puede ser concebido existe solo en tu mente, no es tan grande como si existiera también en la realidad. El ignorante. Si es cierto, lo que existe real, realmente sería mayor. Por lo tanto, dices ahora que hay algo mayor que aquello tan grande que nada mayor pueda ser concebido. El ignorante. Eso no tiene sentido alguno. Anselmo. Exactamente. Y el único modo de resolver la contradicción es aceptando la existencia de Dios. Aquello tan grande que nada mayor puede ser concebido. tanto en pensamiento como en la realidad. Ahora, la isla de Gaunilo, se puede decir, es posible que esa isla pueda existir, la mejor isla que puede haber, pero Anselmo le señala de que Gaunilo está haciendo una comparación entre el creador y algo creado. Y ahí es donde está el problema con Gaunilo. Entonces, esa es la defensa de Anselmo. Y dice que Gaunilo era también un monje benedicto de France, bueno, de Tours. Sí, parece que era de Francia. Y él es mejor conocido como un contemporáneo de Anselmo que criticaba su argumento por la existencia de Dios, el argumento ontológico. Y él escribió algo que se llama del lado del full, del incensato. Y Gaunilo dice que el argumento de Anselmo falla, porque la lógica de la misma forma forzaría a uno a concluir que muchas cosas existen que de cierto no existen. Él era un empiricista, o sea que pensaba que el intelecto solamente podía comprender la información proveída por los sentidos, que en este caso sería el hablar, el ver, el tocar, y no aquí. Y eso es lo tremendo de esto, que Einstein destruye todo eso, porque ahorita que vos viste, José, que tomaron la foto del hoyo negro más grande que está al centro de nuestra galaxia, todo eso lo teorizó Einstein. Y ya con esto se destruyó, bueno, ya Anselmo ya había demostrado que ya estaba mal lo que Gaulino, ¿cómo se llama? Gaulino. Gaulino decía, pero Einstein lo destruyó del todo, porque él, muchas de las cosas que él teorizó fueron en su mente, y han salido que son ciertas, así que sí hay cosas que pueden hacerse, no todo el conocimiento viene de los sentidos, del tocar, del ver, del sentir, digamos, quiero ver si el veneno este me va a matar, primero lo voy a probar, pero está compuesto de ciertos químicos, sí, pero de sulfúrico, sí, pero quiero ver yo si me voy a matar de verdad. Entonces, eso es, y eso yo se lo aplico a la herejía, yo no necesito ser hereje para saber que es una herejía, solo necesito saber de qué está compuesto tu creencia para saber que es herejía, entonces, ahí está. Entonces, allá atrás, donde yo estoy, tengo un cuadro de la escuela de Atenas. Ah, seguro que tengo una imagen ahí. Cuando hago las grabaciones, le quito las velas, para que los hiper anticatólicos romanos no se vayan a ofender, pero aquí se puede ver que, que Sócrates, perdón, que Platón está señalando al cielo, ok, está señalando a las ideas de las formas, y por eso él se considera como un racionalista, ok, en cambio Aristóteles está, tiene la, tiene la mano aquí abajo, señalando las cosas de aquí, un empiricista, la gran diferencia, ¿me entiendes? Y, y no vamos a decir de que, de que Aristóteles no conocía los pensamientos de su, de su maestro, claro que lo conocía, solo de que él veía las cosas diferentes, y se da cuenta uno de que, pues creo que entre, alguien dijo que, que todas las, todas las filosofías, que han existido, son como un, este, ¿cómo se dice? Fue, no, son como una, una nota al pie, una nota de pie, a las enseñanzas, a todas las, a las enseñanzas de Platón, o sea que no, no llega, toda la filosofía no le llega, a lo que Platón enseñó, Platón ha influenciado, ¿me entiendes? El pensamiento de la iglesia desde, desde el principio, bueno, algunos apologistas del principio, habían, habían dicho de que Platón, era cristiano, sí, él era cristiano, algunos decían eso, otros pues, otros pues, no, no se atrevían a decir algo así, bueno, ahí está el argumento de, de, de Anselmo, en más o menos, lo tuve que simplificar, y este, y ahora, ya ven, ya ven audiencia que estamos aprendiendo, nosotros estamos aprendiendo a simplificar las cosas, sí, sí, ahora nos pasamos ya a la última parte, de lo que vamos a cubrir, la, la contribución al, al área de la apologética, de Anselmo. esto va a ser más corto aún, porque la contribución, eh, es que, el primero es el argumento ontológico, Dios es bueno, y a mí me gusta que, eh, que esto lo podemos ver desde el principio, eh, cada vez que el Señor creaba, ¿qué, qué, qué decía que era? ¿Qué era? Bueno. Bueno. ¿Y por qué era bueno? Porque estaba bien hecho, pero también porque venía del, de, de lo perfecto, de él. Y, y ahí está la cosa cuando dice, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Porque Dios no creó, no le podemos meter a nosotros en la, la culpa que hay sufrimiento, que hay enfermedad, que hay dolor en el mundo. Dios creó bueno. El sufrimiento viene después, después con nuestras obras, porque Eva quería ser, quería ser empiricista, quería ver si en realidad era, come esto y vas a ser como Dios, sabio como Dios, vas a saber todas las cosas como Dios. Entonces, ah, voy a ver si es cierto, voy a experimentar esto. Entonces, ya ven, el empiricismo, hay veces es, es malo, aunque no, aunque no, aunque no, aunque yo no niego que tiene su, su, su rol dentro de, de, de la, ¿cómo se llama? De la creación. Así que, el punto de, es que el argumento ontológico llena, eh, todas las buenas propiedades del, del, del ser divino. Porque cada de estas propiedades es co-constituiva de la más, del, del, del constituiva, de, sí, constituiva del, del ser más grande. En esta manera, el argumento ontológico nos va, nos da un Dios que es bueno, un creador soberano, eh, sabio, the only wise God, o sea, que the only wise God, eh, a mí, en esta serie de la apologética estamos viendo de que muchos de los términos que, que han hecho famoso a, a William and Craig, eh, son términos históricos de la apologética histórica. ¿Verdad? Y mucha gente, ¡ay, qué! Y, y una vez más, no es poner abajo a William and Craig, sino simplemente decir, no sabíamos que esto, esto ya se había hecho en otro lado, y que William and Craig simplemente está agarrando de, 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 de esa herencia rica que tenemos de la apología, y la está poniendo. Y, y, y eso también a mí me, me preocupa, porque entonces la gente no lee apologética, solo lee a William, la apologética, comienza desde William and Craig para adelante. Sí, pero no, no, no toman el ejemplo de, de Bill Craig, y Bill Craig en sus, aún, inclusive en sus debates, él presenta el evangelio, ¿entiendes? y, y, y pues, a veces, a veces, creo yo de que uno no puede convencer al, al, al contrincante de ninguna manera, pero sí puede uno proclamar el evangelio, ¿me entiendes? Y eso es una gran ganancia. Al menos, o sea, al menos, al menos decir quién es Cristo, o, o, o poner el plan de salvación. Sí, porque mucha gente no quiere. Pero bueno, entonces, eh, es bien importante los resultados del, del argumento ontológico, porque nos trae a los teólogos filósofos, filósofos, eh, que si no hay, que, que si no hay un, cómo se llama un, no, no hay un argumento válido ontológico, simplemente, eh, simplemente está basado del, del, de lo que podemos ver que, eh, de la esencia de Dios que es, que es, que existe y lo que él se revela. O sea, si sabemos que Dios es, se revela y existe, ok, pero necesitamos ir más allá de que Dios es bueno. Eh, simplemente no, 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 no es un Dios académico que solo lo sabemos de, de, ah, si Dios es esto, los atributos. A mí, a mí, a mí me llama aquellos que, cómo se llama aquellos que están comenzando en, en teología, y eso decía también, eh, uno de mis antiguos, eh, profesores de teología, la soteriología, la escatología, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vemos cómo los, cómo los teólogos se, se, se pronuncian al tratar de todo eso, ellos no le dicen así, la, la doctrina de la salvación, eh, la doctrina de últimas cosas, la cristología, eh, eh, la doctrina de la persona de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que, eh, bajarle, ¿verdad? Y bajarle, y esto va para mí también. Dice, otro de los, de las contribuciones de Anselmo, al campo de apologética, y, y la teología filosófica, es el método de, del, 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 perfect being theology, la, 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 la teología del, 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 la teología del ser perfecto. Agustino y Butius, antes de Anselmo, eh, tenían un concepto de un ser perfecto. Aún Platón, lo que vos acaba de decir, la definición, que por qué Dios, eh, es inmutable, está basado en la idea de un, de un tipo perfecto, eh, de, de, de un tipo perfecto de teología. Eh, las formas, y todo esto entra de nuevo, porque Dios es inmutable, y aquí, y, y el teopasio, teopasioquionismo, que, que Artus ha estado alegando, eh, correctamente en estos últimos días, de que, de que tenemos, dentro del, del evangélicos también, eso, y que es eso que Dios, cambia conforme, el, el, el sufrimiento. Eh, es, es una definición, se puede decir, si alguien tiene una mejor definición, ahí la, póngala aquí abajo. Pero que, que Dios ve a su pueblo, eh, a su pueblo sufrir, entonces él también tiene que cambiar. No, Dios no va a cambiar, pero, porque, pero, pero Dios va a compadecerse, y eso no es, no es un cambio dentro de Dios, sino que él es benevolente también. Entonces decir que Dios cambia, porque ve que la gente sufre, eh, es, para mí, no conocer a Dios. Pero el método de Anselmo, viene de la definición que, eh, de, de la definición de Anselmo de Dios, que es un ser que no tiene, no tiene otro más grande de quien se puede pensar. Y es cierto, y a mí, y a mí, y a mí me gusta cómo, cómo termina el, el autor de este, de este, de este capítulo, que dice de que para la salud mental es bueno este método. Porque yo, cuando, volviendo, cuando, cuando uno es pequeño, yo le preguntaba a mi, a mi, a mi abuela. Mamá Mina le decía, si Dios, si Jesús, si Dios, si, si, si el padre de, de Jesús es Dios, ¿quién es el papá de Dios? Y uno, uno quiere siempre relacionar eso, ¿verdad? Y mi mamá, y mi abuela me decía, Dios no tiene papá. Y yo le decía, sí, pero cómo no, cómo no puede, todos tenemos papás, todos tenemos papás, aún los que no nos reconocen, hay veces, aún nosotros todos tenemos papás. Y esa pregunta, Luis, está, está basada en, en lo que hemos nosotros hablado sobre la, la, la falacia del, del equívoco, de la equivocación, en donde nosotros estamos preguntando, a una pregunta que, estamos haciendo una pregunta que solo se le hace a las criaturas, la estamos aplicando a Dios, ¿me entienden? Entonces, entonces nosotros estamos, estamos nosotros suponiendo, a que Dios, es igual, que las criaturas, que, que es un ser contingente, que, que Dios se puede explicar, y se puede decir, oh, vamos a explicar a Dios, Dios es esta, es esta, es este ser, que vino, por esta causa, y por esta otra causa, y no, no podemos encontrar esas causas en ningún lado, y ese es el argumento de, de, de Anselmo, ¿me entiendes? Que, es lo más grande, no, no hay, no hay, no hay, no hay polo norte, no hay polo norte, no hay nada, al norte del polo norte, ¿me entiendes? Ahí está, ahí para todo, entonces, nos equivocamos cuando hacemos preguntas, entonces, y hay, está bien que se hagan preguntas, ¿me entiendes? Pero hay que, hay que, hay que, ser, ser, se dice, precau, precavidos, porque uno, porque uno puede estar, hablando de, hablando de, de cosas que no se pueden, no se pueden decir de Dios, o que nunca van a poder comprender, ajá, sí, por ejemplo, este negocio, ¿no? Ya, ya no vamos a ir a, a hablar sobre el debate, pero este negocio, ¿no? de que, no sé en qué, en qué, en qué forma, se puede decir de que, si decimos nosotros que, que, que Jesús tomó un cuerpo, ok, y se hizo hombre, no sé en qué manera, se puede decir de que, oh, entonces, como Dios, ahora es hombre, por lo tanto, el Espíritu Santo es hombre, y el Padre es hombre, y el Hijo es hombre. Diciendo de que, diciendo de que, María es madre de Dios, y por lo tanto, tiene que ser madre de la Trinidad. Exacto, yo no sé, cómo se puede llegar a esa, a esa conclusión, teniendo, sí, teniendo en mente, la doctrina, de la Trinidad, qué es lo que dice la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Tres divinas personas, un solo Dios. Sí, exacto, tres divinas personas, una sustancia, y tres personas, ok, ok, está bien, pero ahora, ok, si uno dice de que, bueno, vamos a seguir más adelante. No, pero claro, ese es el problema. Bueno, otra cosa que a mí me gusta, que dice de que, que, que Dios es, es atemporal, o sea, que está fuera del tiempo. Anselmo, Agustino, Butios, y Aquinas, enseñaron que, pensaron, o más bien, dijeron que Dios es para siempre, o sea, que Dios existe en todo tiempo, y a través del tiempo. Entonces, es, está correcto que los apologistas cristianos defiendan que Dios es temporal, o Anselmo y Agustino están correctos a pensar de que, de que parte de la majestad de Dios es de ser un ser perfecto, es que él nunca, y aquí da como se llama a una expresión, nunca, que, que él, que él nunca se hace viejo prácticamente. y Butios dice, eternidad, entonces, es la perfecta posesión de una, de una vida que no se puede, que no se puede, amarrar, de todo, y que, y que, que no se puede amarrar, y que es vida en todo, en todo el tiempo. Y aquí entra el problema de, de lo que, del, del multiverso. El problema de multiverso. Que Willem & Craig parece que, eh, ¿cómo se llama? Que, 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 que alguien, sí, ya lo leí, ya, ya le di, ya le di José, ya lo hice, pero ya lo voy a decir de vuelta. Eh, José me está hablando, a quien, ¿cómo se llama? Aquí en privado. Entonces, el multiverso de que Willem & Craig, con respecto a los, a los, a los mundos posibles, es que Dios puede haber salvado, y todo eso. Sí, el mundo es posible. Sí, entonces, eh, y, pero Dios por último, optó por este. Entonces, ese es otro gran tema, que, y, 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 en, en, lo está diciendo en lo que respecta a la apología, sino que esto viene de, desde Anselmo, desde los tiempos, la gente puede pensar, Dios puede, ¿por qué Dios no, por qué Dios hizo esto y no lo otro? ¿Vean? Entonces, eh, eso siempre se ha pensado, y ahora lo podemos ver en, en Doctor Strange, que no la, ¿ya la viste vos, José? No, Antonio, yo soy cristiano. Ah, imagínate. Entonces, entonces, cuando, cuando le hacen así, va de que, de que se ponen el, el guante, y, 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 ¿cómo que le hace así? ¿Cómo le hace el? Truena los dedos. Sí, truena los dedos, entonces, truena los dedos, Entonces, eh, cuando Doctor Strange le dice a, a Tony Stark, que en, en la segunda Avengers, o en la primera, sí, en la primera le dice de que, de que hay tanta forma, solo hay, solo hay un mundo en el cual él puede ganar, una sola, una sola forma, la forma que él no quiere, que es morir, ¿verdad? Por último, lo sabemos. Sorry, sorry, aquellos que, que, que no han visto las películas, es pollo, pero, ¿por qué yo las veo también? Porque, muchas veces las películas que ustedes no lo crean, reflejan lo que se está hablando en teología, porque los teólogos son personas que viven, que son temporales, nosotros vivimos aquí, aquí, en la, en el mundo, no somos Dios, 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 Dios se puede mover, y esa es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿será que Dios regresa cuando, digamos, por ejemplo, un ejemplo mío, no, no, no existe, no existe, pero, que, o, por ejemplo, viene alguien, viene alguien a los pies del Señor, y me imagino, va, que el Señor de vuelta, ve de nuevo el sacrificio en su, en su, en su pantalla gigante que va a tener el Señor ahí arriba, lo ve de vuelta, ah, sí, 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 aquí está, porque a veces, y ¿sabes por qué, José? Porque, ¿qué pasa con el, con el arco iris? Cada vez que lo ve Dios, ¿qué dice? Se acuerda de la promesa que ha hecho que no nos va a volver a, no nos va a volver a matar así, ¿será que Dios hace lo mismo? ¿será que hay algo que el Señor lo está, lo está recordando? Son preguntas, no son cosas que digo, eso es lo que enseño en mi púlpito, o lo que enseño en, no, no, pero son preguntas que salen, entonces los teólogos están rellenos de esas preguntas, y por eso es que Anselmo es bueno para, para, para tener un, ¿cómo se llama? Una metodología, como dice aquí, el método de ser perfecto puede decirse lo siguiente, puede, puede, bueno, quizás, quizás las escrituras, no, no sobre, sino que, and, and, and determinan la exacta relación que Dios tiene con, que Dios, que Dios tiene con, con el tiempo, eh, y, simplemente no se nos ha dicho lo suficiente, pero dado que Dios es perfecto, nosotros podemos estar seguros, o asegurados, que cualquier relación que, de, de esta relación óptima, es, puede ser concebida, eh, que, que esta relación óptima, para el, el ser concebido, concebido, más grande, pueda tener, para el tiempo, eh, esa es una de las que Dios tiene, o sea, que la, la cosa del tiempo, y esto, y esto, y esto me confuso una vez más, porque, eh, aún está esa, esa película que se llama Interstellar, ¿te acuerdas? Que es otra película que es bien difícil de entender, ¿por qué? Porque trata con la gravedad y el tiempo, y, y qué tiene que ver Dios con esto, qué tiene que ver Dios con el tiempo, eh, Dios es infinito, ¿por qué quiere decir eso? Que Dios es infinito, eh, Dios se mueve, como dije yo, se mueve a, a través, puede regresar Dios de nuevo al, 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 al Edén, y ver, pero, la cosa es esta, aquí viene la, aquí viene la objeción que yo pudiera, pero, ¿para qué va Dios volver a eso? Si ya sabe que ya eso, eso pasó, y que lo que pasó ahí, ya, ya tenía ya predispuesto cómo arreglarlo, o sea, ¿para qué volver a, como diría, para qué va a llorar sobre leche que ya se, que ya, que ya se derramó, y aquí dice, eh, aquí dice cómo se llama, la madrani, gracias, aquí dice también, queremos comprender a Dios sobre la fase de nuestra experiencia humana y finita, exacto, y aquí dice, a Dios no le rigen las leyes de espacio y tiempo, Él rige esas leyes, exacto, entonces, este es Anselmo, mis hermanos y hermanas, la contribución que Él hace, el argumento ontológico es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, eso lo podemos confesar, lo podemos decir, ¿por qué hay maldad? Porque Dios no lo creó así, Dios no creó la maldad, nosotros somos los que introducimos por pecadores la maldad, por querer ser empiricistas, como dije, Eva quería ser empiricista, y por lo tanto ella, o sea, quería experimentar por medio de los sentidos, y no lo que Dios les había dicho a ellos que estaba en la mente, y esto es bien, bien importante, como podemos ver en este caso de Eva, porque si Eva hubiera mantenido el argumento ontológico, Eva no hubiera pecado, José. Ya, es interesante, sí, saber qué es lo que Eva hubiera hecho, bueno, acuérdate que Eva, primeramente, ella fue tentada, no es que ella quería ser empiricista, ella, ella pues, fue tentada, ella no tenía necesidad de comer del fruto, ¿me entiendes? Pero fue tentada a hacer eso, ¿me entiendes? Y ya pues Dios, ya salió con el plan B, ¿verdad? Diría, ya Dios tuvo que sacar, no, Dios no, Dios no tenía un plan B, Dios sabía lo que tenía que hacer, Dios sabía lo que se tiene que hacer, Dios sabía qué es lo que iba a pasar, Dios sabía, ¿me entiendes? No había ahí este molinismo, ¿me entiendes? Eso es lo que estaba pasando, lo que estaba, y una cosa para terminar esta sección, con respecto a lo que Dios sabía o no sabía, y ahorita, ahorita cuando viste el molinismo, se me fue lo que iba a decir yo, quizás eso lo iba a decir también yo, que el molinismo entra a eso para justificar a un Dios que no conoce el futuro, y que está todo haciendo, lo que se llama como la teología abierta, de que Dios no sabe el futuro a cabalidad, pero él como es Dios, se puede amoldear a lo que está pasando, eso es lo que muchos piensan, y muchos son teólogos abiertos, y eso salió para poder explicar el holocausto, para poder explicar las atrocidades que vemos, puede ser pastoralmente hasta cierto punto bueno, hasta cierto punto bueno, pero Dios sabe todo, si creemos que Dios está fuera del tiempo, y que Dios sabe el futuro, y el pasado, y por qué digo el pasado, porque el pasado se interpreta José, esa es otra cosa, y esa es otra cosa de la filosofía de historia, el pasado lo interpretamos, el pasado, el pasado, el pasado conforme vos, por ejemplo, y aquí a los mexicanos que están viéndonos, o a los mexicanos que están viendo, muchos no saben de que México, porque alguien puso, Mari, Mari ella doctora, puso una cosa de, de cómo se llama, de que ella se casó con un costarricense, entonces puso una, 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 cómo se llama, un mapa, que cuando México tenía un tercio de Estados Unidos, y tenía todo Centroamérica, y le dice, y le dice a mí, me gustó lo que le dijo, porque es bien romántico, le dijo, mira mi amor, un día, hubo un tiempo que nuestros países, era un solo país, pero esa es la forma de cómo un mexicano lo va a ver, una forma como un salvadoreño, o como un costarricense lo va a ver, es que los mexicanos, después de que fue la, la, la independencia, los mexicanos invadieron Centroamérica, y lo anexaron, a, en contra de nuestra voluntad, y hubo una guerra, que entre, que más que todo fue Guatemala, y, y el Salvador, que, que expulsaron al invasor mexicano, y por eso, y que lo que hizo México, le quitó Chiapas, y por eso nosotros, hasta el día de hoy, le decimos a los, a los, a los guatemalteos, como le decimos José, Chapines, porque, porque Chiapas, era parte de, de, de Guatemala, entonces, y así es como, y, y, y ahí está la cosa, y esto, y este es mi punto, un mexicano va a ver, la historia de una forma, un centroamericano va a ver la forma, va a ver la historia de otra forma, hay hechos, pero los hechos se interpretan, entonces Dios, está sobre eso, Dios sabe lo que pasó, y por qué pasó, y cómo dejó el que pasaran las cosas, entonces Dios, sí sabe la historia real, nosotros no, nosotros solamente vemos desde nuestro, nuestro, cómo se llama, nuestra limitada, eh, percepción, es que, es que, es que esto, esto es bien tremendo, eh, y, 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 ¿cómo se llama? Le comenté eso, ¿no? ¿Cómo si nosotros invadieron? Y después, eh, digamos, como, eh, y, y, como es la cosa de la guerra, las guerras siempre son, unos llegan supuestamente a liberar, y otros llegan a invadir, entonces, una es más, ahí está la cosa, si ese, dice aquí cómo se llama, David, viva Molina, dice, no, de mí Molina, no, no me convence, ok, buenas noches, Elmer, ¿cómo se llama? Si te vas a ir a dormir quizás, ok, entonces, con esto terminamos, y la próxima va a ser, alguien que, eh, que si usted es católico romano, le va a gustar, y a un evangélico, porque los evangélicos, James White, José, están criticando a muchos, digamos, como a, al, 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 al Baptist America, el Teológico Seminar, está criticándolo, porque están usando a, Santo Tomás de Aquinas, lo están usando para, 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 para su apologética, eh, entonces, el, eso es lo que vamos a hacer la próxima vez, vamos a estudiar a Santo Tomás de Aquinas, que después del apóstol Pablo, se dice que es el, el teólogo más grande que vivió y después dicen que fue Lutero y después otros dicen que es Calvino pero la verdad es que fue Calvary entonces ya saben más que no creía en la resurrección eso está en veremos porque unos dicen que sí otros dicen que no el problema con muchos teólogos contando Calvary es que como que si hablas de una forma para no comprometerse con nada y desgraciadamente yo tengo esa tendencia también yo no lo niego, yo también tengo una tendencia y saben por qué porque cuando uno está haciendo el doctorado o alguna tesis uno tiene que hablar de esa forma porque uno tiene que estar siempre abierto y hay gente que se queda ya con esa eso, ok y análisis del debate de Hugo Gutiérrez espérate, David, vos ¿cómo se llama? ¿qué te importa más saber de Anselmo o saber de Gutiérrez? ¿ya viste? ya, ya, ya o como Kine la lectura experiencial es deseable y bíblica es deseable y bíblica sí, ayer yo tuve que comentar acerca de esto ahí en Facebook alguien criticó a Campos no me acuerdo cómo se llama el primer nombre de él Campos que él ha escrito una cosa similar a lo que Kine ha escrito y que él dice que esta persona dijo que él sigue el método gramático literal y son tres cosas que dijo yo le dije bueno, pero si ese método le inventó Schleimacher no le dije el nombre le inventó Schleimacher el padre del liberalismo pero él dice que y siempre le tira a Isedet que Isedet es el ya el que ya no existe allá en Argentina Isedet era liberal y económico etcétera ok, está bueno pero está siguiendo un método de interpretación liberal eso se llama despojar a los egipcios cosa que también San Agustín dijo que nosotros vamos a hacer bueno muchas gracias vamos al próximo cómo se llama el próximo segmento que será aquellos que ya quieran ver de todo esto el análisis de lo que pasó con eso que se le dice debate con cómo se llama con Gutiérrez y José Villalobos bueno vamos entonces a pasar a este segmento que por lo visto David ya no se aguanta que lo hagamos entonces vamos a hacer vamos a share screen con system sound vamos a ver aquí el chrome muate de madre y voy a usar voy a usar el cómo se llama la la bueno ahora sí voy a usar esto para que vean que es la este es el youtube de de Gutiérrez para que nos vayan a decir que yo estoy usando algo que yo ya lo he cómo se llama editado ya lo he editado cosa que para que no digan que eso entonces José mira no hablamos tanto de qué vamos a hacer qué quieres no esto nos va a agarrar tres horas yo le he puesto a 1.5 para que sea más rápido pero que vemos lo que él dice o lo que vos dices yo creo que es lo que él dice lo que queremos o querés siempre ver no yo creo que hay que hay que ver lo que él dice porque en realidad yo me acuerdo lo que dije me entiendes yo o sea voy a voy a decirle que lo que yo hice fue presentar presentar solamente la 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 posición ortodoxa eso es lo único que yo hice yo no hice nada más diferente nada innovador nada innovador porque últimamente somos somos este de parte de la ortodoxia me entiendes ahora lo que lo que el hombre dijo va a ser interesante y luego y luego voy a voy a tener que reconocer de que me costó contestarle a él propiamente por ciertas razones por ciertas razones y yo pues voy a mencionar algunas no son excusas son razones pero porque porque se ha dicho de que él ganó él ganó el debate porque él tiene carisma bueno el carisma no 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 gana no gana debates es que es eso al solo decir que él tiene alguien tiene por tener carisma gana un debate el debate se 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 pone en juicio por el contenido del argumento no por el carisma del debate ahora si en esta época se ganan los debates por el carisma no tanto por por el contenido porque la gente una cosa voy a decir aquí en Australia vamos a tener reacciones el próximo sábado así que siete días exactamente aquí a esa hora voy a ir a votar voy a hacer mi porque aquí es ley José aquí la democracia es ley aquí si no vas a votar te mandan a la corte y te y te y te y te como se llama y te te tienen que como se llama que te multan te multan entonces porque porque aquí no es como en Estados Unidos que en Estados Unidos es libre democracia pero vota el que quiere y por eso cuando gana el que no no le gusta y por qué ganó que él bueno pues si no fuiste a votar en cambio en Australia son libres pero 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 los multan si no van a votar exacto son libres ¿por qué? porque después no tienes por qué quejarte pero te digo entonces aquí es así entonces el problema con 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 esto de de las votaciones de de quién ganó y quién no ganó ahora ah bueno pero el tuvieron un el jueves tuvieron un último debate y qué es lo que ganó porque toda la gente dice que el de el laborista o sea el demócrata para vos sería el laborista acá eh ganó porque él habló del corazón y es cierto el tipo habló mejor quiere eh como vas a ver que estamos en la inflación ahorita eh quieren como se llama subir el el que le paguen a uno el sueldo y todo eso entonces el otro el el liberal que es el equivalente al al republicano eh él dice que no que no se puede porque no le podemos poner eso a los empleadores entonces la gente que va a oír más al laborista entonces porque habló del corazón entonces hablar del corazón tiene más peso ahora que hablar los hechos que que usa la razón que usa la razón entonces bueno entonces vamos voy a buscar aquí eh y recuerden esta es la aquí aquí estoy en la página de 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 Gutiérrez no estoy en mí no estoy no es algo que he sacado yo vamos a ver primero voy a probar si se oye bendiciones a todos mis amados hermanos y amigos les saluda su hermano y amigo Oscar Oseguera están oyendo sean todos bienvenidos voy a decir antes de de seguir este este muchacho es un simpatizante es un discípulo de de Gutiérrez y vos lo sabías antes o que pasa yo lo sabía yo lo acepté porque simplemente yo yo sabía que yo no iba a ganar el debate es más yo le yo le sugería a él que que hiciera una que pusiera una encuesta para que la gente votara esa fue esa fue muy mi idea para que para que él viera me entiendes que para para darnos cuenta cómo la gente piensa me entiendes para ver cómo estamos esto para mí era un experimento no yo yo te había dicho a vos varias veces te dije yo no voy a ganar el debate pero voy a poder presentar la la posición ortodoxa a mi oponente y lo voy a decir aquí al final del debate dijeron de que yo había perdido el debate ok y también dijeron que Gutiérrez era un hereje por lo tanto yo te dije a ti prefiero que me digan que perdí el debate que la gente concluya que soy un hereje a mí nadie me llamó hereje a pesar de todas las acusaciones de Gutiérrez yo no he visto que alguien diga oh José Villalobos fue y y quiso argumentar en pro de de cualquier herejía entonces mi corazón está en paz ahí ¿me entiendes? está bien que se quede con el debate pero yo me quedo con la ortodoxa y él se quede con su debate y con sus herejías y yo así lo veo ¿me entiendes? así es que ¿me entiendes? es casi difícil debatir con un postmodernista como Gutiérrez y ahorita alguien apuntó ahorita quité esto y ahorita alguien apuntó a la posible cosa de copyright y por eso voy a abrir esto para que esté ya aquí puesto para que YouTube lo vea aquí está el copyright disclaimer que el copyright disclaimer under section 107 of the copyright act 1976 allowance se deja se da de fair use for purpose such as criticism common news reporting teaching scholarship and research fair use is permitted by copyright así que si lo quieren bajar tienen que si tienen que ir a la corte si quieren bajar esto porque estoy diciendo esto esta should I might otherwise be infringing non-profit educational or personal use tips the balance in favor of fair use así que ahí está si quieren hacer esto como se llama el problema entonces tienen que ir a la corte para sacar el copyright y el único que puedo hacerlo es Gutiérrez si no me equivoco pero igual este es un disclaimer y el disclaimer me cubre así que si si no tienen que ir a la corte ok sigamos entonces sigamos 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 si porque como se llama como dijeron ahí que puede venir alguien y querer hacer eso entonces bueno entonces que sepan que si quieren hacer eso tienen que meter a la corte y tienen que ir a se tienen que tomar tiempo ok vamos a poner aquí se va a llevar a cabo este 7 de mayo de 2022 mi nombre es Óscar Oseguera para los que no me conozcan y en esta ocasión me estará tocando moderar este 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 debate tenemos por un lado al pastor Eduardo Gutiérrez y por el otro lado tenemos a José Villalobos el el formato de este el formato perdón el hermano José Villalobos así es de que no se muevan estén al pendiente si no lo mencioné en el principio este debate es acerca el título es Teotocos estará debatiendo este este tema y se debató por último Teotocos José o se cambió el tema a medio camino y eso también te lo dije yo que si va a cambiar el tema a medio camino se cambió se cambió porque lo vio me acuerdo cuando alguien de España uno que enseña un seminario allá me dijo bueno el tema primero dijo que era Teotocos pero por último terminó siendo el Mario Latría entonces hay dos temas ahí que hay confusión entonces tan interesante ahora sean todos bienvenidos a este a este debate le voy a dar paso al hermano José Villalobos para que se presente va a tener aproximadamente un minuto de presentación cuando comiences a hablar comenzará tu tiempo adelante de acuerdo muchas gracias hermano pastor Eduardo por esta oportunidad de recibirme mi maestría en teología por parte del seminario San Luis Missouri y la Universidad de Concordia estudió de apologética desde el año 2000 y este me gusta también la filosofía la historia etcétera está esa breve presentación muy bien excelente presentación vamos ahora a darle paso al pastor Eduardo Gutiérrez cuando comience a hablar comienza su minuto de presentación bueno le bendiga a todos el que no me conozca mi nombre es Eduardo Gutiérrez soy pastor cristiano evangélico y bueno hoy voy a estar negando la postura de llamar a María madre de Dios gracias a Dios por este tiempo gracias también a José Villalobos y al gobernador Oscar José Guerra y a todos los que están en línea y van a estar en línea en este debate hasta aquí llega mi presentación muy bien excelente ahora vamos a darle vamos a darle comienzo a las preguntas va a comenzar con su pregunta el hermano José Villalobos y tiene aproximadamente un minuto para formular su pregunta adelante quiero dejar la pregunta para que oigan toda la gente lo que está siguiendo hermano Eduardo una pregunta para ustedes la siguiente si Jesús es el hijo de María conforme a su naturaleza humana el hijo de Dios es una naturaleza divina ¿podemos concluir que hay dos hijos? no claro que no Jesús es una sola persona con dos naturalezas las cuales no se pueden separar mezclar confundir o absorber así que es un solo hijo Dios tiene un solo hijo Dios no tiene dos hijos ok la siguiente pregunta es es una es una pregunta ok por ahí adelante con su pregunta tiene un minuto para preguntar si José Villalobos el término teotopos ¿cuál es la traducción más correcta? madre de Dios así como la estás defendiendo en este debate o la que parió a Dios o la portadora de Dios muy bien ¿entendiste la pregunta? sí muy bien tienes ahora un minuto para contestar la pregunta el término teotopos se puede fácilmente traducir a madre de Dios yo sé que en inglés es un poco diferente en inglés sería god bearer god bearer entonces si hay unas diferencias ahí pero se entiende se entiende lo que se entiende mejor en el original el término original para no jugar con palabras ahora José yo quisiera decir una cosa dentro de la tradición griega es lo que vos dijiste god bearer ahora god bearer en la tradición en la tradición ¿cómo se llama? griega significa madre madre de Dios entonces yo esto es lo que pasa de que es como es como decir ¿cómo te podría decir? una cosa tiene dos formas de decirlo nosotros en El Salvador le decimos y lo voy a poner para los salvadoreños porque en El Salvador hay una cosa que se mete digamos una gaseosa o se mete un jugo en una bolsa plástica se le da ¿cómo se llama? se le da ¿cómo se llama? nudo y se mete al ¿cómo se llama? al a la refrigeradora después de dos o tres horas ya se hizo hielo y se come pero en El Salvador en El Salvador que es tan pequeño es como se llama es tan pequeño se le dice de dos formas se le dice charamusca en la parte central y oriental y se le dice topoyillo en el área en el área occidental cerca de Guatemala eso es lo que estamos hablando aquí Teotokos del griego es Dios el que da birth el que da el que hace a Dios nacer el que le da nacimiento a Dios tic del tic de la palabra tic el verbo tic teo Dios y tic donde viene teo tocos ya la teo tiene que terminar en ese porque la gramática griega es teo es masculino entonces el tic en la conversión del verbo tiene que terminar como hombre teotokos por eso que tiene que ser así esa es la etimología la morfología de la palabra entonces y puedo estar equivocado alguno puede decir que no pero es lo que yo he leído entonces ¿qué es lo que pasa? el el querer decir de que la que pare a Dios los únicos que paren a Dios son madres la única que paren gente son madres a menos que Eduardo ya crea yo es lo que cuando yo dije yo a menos que Eduardo crea de que que los trans son hombres y son mujeres cuando ellos dicen que no son hombres entonces yo puedo ir ver yo puedo ver ahí que Eduardo no solamente él sino que muchas personas han sido influenciados por ese modo de pensar moderno de que de que no es que no solamente no se necesita ser biológicamente una mujer para poder parir como dicen muchos hombres como ponen en en CNN o o en Time o en o en o en otras cosas dice hombre pare un hombre ha parido eso es imposible solo las madres que son mujeres pueden parir solo ellas pueden ser entonces a menos que los a menos que los orientales y aquí anda David que es oriental piensa en diferentes cosas que yo sé que no es así yo le he preguntado ya a gente oriental dice si es es como dice pero nosotros entendemos como una mujer una madre porque solo las madres pueden parir entonces entonces viene Eduardo y él lo está sacando ya eso ya está ya está sacando ese concepto y lo está implementando en el modo de pensar de ahora en nuestro en nuestra decadencia social y sexual donde un hombre puede parir y una mujer puede ser hombre entonces desgraciadamente a eso estamos cayendo José yo no sé yo no sé qué puede decir acerca de eso ya primeramente voy a regresar y fíjate que a mí me han dicho ellos de que teníamos un minuto para hacer preguntas y ellos solo me solo dijeron o solo hay una pregunta yo tenía tiempo para hacer dos preguntas más y no solo me dejaron hacer una pregunta oye una pregunta se hace en 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 20 segundos entiende y hubiera podido yo meter otras otra pregunta ahí pero no me dejaron entonces me me cambiaron cambiaron las reglas sí cambiaron el formato y por eso de que digo yo que que esta gente no sabe que es un debate son una ola son una ola de ignorantes mira si 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 decir de que si decir de que ha hecho 100 debates no pues me entiendes pues es como vos has puesto el el ejemplo no del carnicero no de que el carnicero pues corta no está cortando ahí pero que esté cortando la carne y no lo vuelve cirujano cirujano no lo vuelve cirujano me entiendes es como que este se mida con una con un con un láser no que se mida con un láser y y para cortar la madera se usa un serrucho un serrucho eléctrico entiendes entonces se hace un un desorden y este asunto a mí se me yo quería yo no sabía eso eso no me lo has dicho José eso no me lo has dicho de que a vos te dieron para tres y solamente te dejaron hacer una y también como aquí han dicho gente gente yo estaba viendo bastantes comentarios súper buenos que te estaban yo le voy a ser sincero yo le empecé a mandar a José también algunos textos en privado porque porque estaba viendo de que estaban poniendo mensajes para José para apoyando también lo que José estaba diciendo bíblicamente y no pasaban nada entonces dije yo ¿qué está pasando? dije yo pero bueno en fin mejor le mandé yo mensajes a José directos y los últimos los primeros los viste los últimos yo sé que estaba ocupado entonces estaban bloqueando a las personas que estaban que estaban de mi lado sí no necesariamente bloqueadas bueno yo no sé yo no sé porque aquí alguien dijo que sí lo bloquearon entonces si alguien se fue bloqueado aquí pueden decirlo pudieran decirlo para atestiguar esto entonces yo vi eso y cuando yo vi que no pasaban o no los ponían en el screen quizá no lo querían poner yo no sé por eso es la cosa el moderador para que él pueda estar haciendo todo eso yo por eso te empecé a escribir mejor yo vi eso dije no mejor yo le escribo así en personal y yo lo estaba viendo el teléfono porque yo andaba afuera entonces tenía que cortar la cosa esta y mandártelo entonces lo que acabas de decir es es una cambia las reglas yo no sé José yo ahí ok yo hubiera dicho que yo no voy a estar haciendo este este circo pero yo sé te voy a decir cuándo cuándo fue que yo quería quería abandonar el debate como dijo un hermano ahí comentó de que yo hubiera abandonado el debate hasta que sí hasta que Gutiérrez dijera sobre sus hablar sobre sus credenciales nunca hubiera nunca hubiera pasar el debate porque Gutiérrez no tiene credenciales él no tiene estudio ok él si le dicen Google como Gutiérrez le dicen alguien lo menciona ahí y eso comenzó desde el debate que tuvo con Toro y él se ha hecho famoso gracias a a este señor católico qué ironía qué ironía el el anticatólico más grande que yo conozco se hizo grande porque debatió a un católico romano a Luis Toro qué ironía tiene y gracias a él Gutiérrez es lo que es me entiendes porque se gana lo que gana sí y se fue y hizo el ridículo ahí con con el con el con el Toro me entiendes creo que esa fue la segunda vez dice si fueron bloqueados algunos que apoyaban a José si se si se vio que desapareció desapareció esos comentarios pero un tal David Corrizo sí insultaba feo a José entonces eso es lo que lo que pasaba y yo no sé por qué se está viendo aquí yo quiero yo quiero no quiero que se vea todo esto aquí pero te quiero ver default mini player o default view ahí está sí pero una vez más este asunto de este asunto Luis de de vamos a tener un minuto de preguntas ok un minuto y ahí es donde ellos ellos no entienden el lenguaje español digo yo porque un minuto yo lo entiendo ok yo voy a voy a poner una pregunta ok y él me la va a contestar y todavía me quedan 30 segundos para hacer una segunda pregunta pero ellos no me dejaron hacer eso o solo una pregunta aunque yo no sabía entonces me cambiaron el tamal ¿me entiendes? te cambiaron era un minuto no era una pregunta yo lo entiendo diferente ¿me entiendes? porque para mí las palabras tienen significado tal vez para ellos no bueno mira aquí sigamos un poquito muy bien ahora ha concluido el tiempo de las preguntas ah bueno entonces eran tres era un minuto de preguntas pero solo una pregunta te dejaron sí eso es lo que eso es lo que voy eso es lo que estaba diciendo yo que bueno concluyó el tiempo las preguntas bueno yo no sé bueno le comienzo al tiempo de la exposición cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para exponer Dios le use en gran manera yo creía que era un adán rame cuando dice aquí dice ya vi la pastora Eduardo Gutiérrez no se ponga en lugar de los gnósticos no niegue la dignidad de Jesucristo sí porque aquel agarra eso bastante bueno José entonces comenzará el hermano José con su exposición cuando estés listo puedes comenzar yo le voy a dar inicio a tu tiempo ¿quieres que hablemos que hablemos lo tuyo José o cómo lo hacemos no pasalo para lo de lo de Gutiérrez porque quiero quiero señalarle quiero que los hermanos vean cuando él empieza ok en un debate quiero explicar esto y pongan atención los hermanos porque esto es importante un debate una persona puede perder un debate cuando emplea falacias ok cuando emplea falacias Gutiérrez comenzó a acusarme a mí fueron ataques directos cuando él decía mi oponente quiere va a querer confundir ok ese es un ataque personal ok mi oponente va a querer decir esto y va a querer confundirlos y va a querer engañarlos y él va a querer defender la ¿me entiendes? él va a querer defender las herejías ok entonces él él me hizo ver como que yo estaba ahí defendiendo herejías y yo nunca le llamé a él hereje nunca le dije yo que él estaba defendiendo herejías en cambio él sí lo dijo para mí por lo tanto automáticamente en un debate de verdad ok en un debate digamos académico Gutiérrez nunca hubiera podido pasar a la segunda ronda yo ahí yo hubiera ganado él pero si hubiéramos tenido un juez objetivo ok el juez hubiera visto eso y me hubiera dado a mí el debate de una vez pero como no hay no hay juez no había ese muchacho está el moderador él es él es una acolito porrista porrista de porrista de Gutiérrez yo le dije mira a tu papá le digo yo es el el hijo de Gutiérrez es ese ese muchacho miren tiene ceguera y yo quería pasar también los comentarios porque aquí hay un comentario que ahorita están viendo ahora todo el screen y eso es lo que quería decir mire Roberto López no me he fijado si Roberto López está repitiendo lo que está diciendo el otro pero me gusta lo que dice aquí Roberto López David Ávila Jesucristo no tuvo cordón umbilical solo se usó vientre entonces si Jesús no tuvo cordón umbilical entonces no es su ser humano porque todos tenemos cordón umbilical entonces Jesús cuando yo ya no lo vamos a pedir si en realidad tiene como se llama las 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 cosas las heridas en las manos y en los pies vamos a pedirle señor queremos ver tu cordón queremos ver si tienes ombligo porque queremos saber si sos ya Jesús sin ombligo eso hubiera sido un escándalo en el mundo antiguo hasta el día de hoy una persona que no tiene un cordón umbilical se lo voy a decir no van a ser porque no tiene donde la placenta le esté pasando la comida y donde también la placenta esté recibiendo los desperdicios el niño adentro del vientre hace caca cuando ya está grande ya también trabajar todo eso es como el docetismo ¿no? sí sí y cómo es eso yo porque mi hijo nació dos semanas pasado y nació muerto y esto fue el problema de iglesia también porque hubo un gran relajo en la iglesia y mi esposa estuvo mal y todo eso entonces yo les robé a los de la iglesia que no hicieran que no hicieran relajo pero igual lo hicieron porque a los les importa hay gente que no les importa entonces viene nació mi hijo y nació lleno de caca pupú como usted le quieras decir de heces y lo tuvieron que limpiar y lo tuvieron que quitar aquí porque estaba todo lleno sin los oídos todo entonces ahora ya tiene va a cumplir 18 años gracias a Dios pero lo que el punto es este de que si no nació si no tenía cordón umbilical entonces Jesús no es conforme a nosotros en todo excepto pecado debiera que decir excepto pecado y el cordón umbilical y como vos dijiste José eso hace el señor Jesús docetista antes decía los docetistas decían que era fantasma ahora han evolucionado y ahora están diciendo de que es transhumano eso lo que entonces y en que parte de las escrituras dice eso verdad pero como ellos son son peligreses de este señor que y están siguiendo el mismo modo de pensar y razonar que Gutiérrez por eso digo yo que estas personas son son peligrosas son si y que se den cuenta los hermanos que están viendo que Gutiérrez es un postmodernista es un postmo ok por la siempre razón de que a él no le no le interesa la verdad él le interesa ser interesante y esa es una de las esa es una de las claves de del postmodernismo hacer hacerlo las pláticas hacer sus presentaciones interesantes y esto este es un show esto es un show yo 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 participé en ese show y lo voy a lo voy a reconocer pero yo sabía lo que me estaba metiendo sabía lo que lo que me estaba metiendo pero también pero también pude pude poner en evidencia la clase de la clase de de persona indeseable que es Gutiérrez peligrosa diría yo porque porque como se llama porque él sabe lo que sus seguidores creen que lo que estamos poniendo aquí lo que estamos evidenciando acá de que de que él de una u otra forma está enseñando casi lo mismo y pero él dice ser yo no sé mira yo te voy a decir sincero José yo hasta el día de hoy creo yo que Eduardo no lo hace porque es malo no es porque es una persona que tiene cachos no no Eduardo lo hace porque está confundido pero en su confusión existe también el orgullo y él no va a dar el brazo a torcer porque yo he hablado con él yo hablé con él ahora sí ahora acerca de todo esto antes de de todas estas cosas yo hablé con él pero el ignorante soy yo el que está muy muy arraigado a su doctrina soy yo 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 difiero siempre yo difiero con con tu opinión Luis imagínate yo pues terminemos terminemos esto ya no sirve ya no seguimos si yo 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 sí pienso yo dudo hasta inclusive que el que el hombre sea creyente ¿me entiendes? o sea alguien que que sea verdaderamente creyente no puede enseñar las cosas que le enseña no puede decir las cosas que le enseña decir las cosas que él dice ¿me entiendes? no puede estar de la mano con el mundo a tal manera de que él es un pastor posmodernista y este y por eso es de que él abraza cualquier clase de 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 doctrina diversa ¿me entiendes? porque quiere hacer las cosas interesantes quiere hacer las cosas entretenidas ¿me entiendes? excepto excepto sí sí ya ya entonces bueno vamos a seguir entonces yo creo que yo dejé eso porque vos estás mostrando los documents de la Christian Church y te digo hay una nueva ¿vos estás mostrando? una nueva versión una nueva versión aquí la tengo pero aquí está aquí está no no está ahí arriba ahí arriba entonces pero ahorita solo estamos viendo la verdad que no nos vemos nosotros solo se ve la la pantalla sí solo se ve la pantalla ok eso es lo importante porque yo quise hacer más grande eso para que vean la gente lo que la gente va diciendo y y y eso y ese es el evangelicalismo lo que lo que está pasando ahora ¿verdad? eh solo el el hijo de Dios dice bueno ahí está bueno sigamos entonces título del libro la publicadora el año y página de donde yo tomé esta información para que la gente vaya y pueda investigar y darse cuenta si en realidad yo estoy yo estoy en lo correcto y si estoy no solamente no solamente tengo las fuentes sino si en realidad estoy interpretando las fuentes correctamente y eso es importante José ya y como dije la historia se interpreta y también interpretar las las fuentes y Eduardo cuando lea la cueva lo interpreta como él le pega la gana no como la cueva y escribe las cosas es bien tremendo si y ahí eso mire entonces Montgomery el doctor Montgomery explica explica las interpretaciones de esta manera dice que dice él de que la interpretación es como el zapato ok o como el moccasín ok entonces el pie es como como los datos entonces el pie este la interpretación tiene que dar la forma del pie me entiendes no es no es de la otra forma donde 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 el zapato le da la forma al pie sino que es el pie que le da la forma al zapato ok pero lo que hace Gutiérrez es de que él la interpretación de él le da forma a lo que está leyendo ya que él él tuerce lo que lo que lee simplemente exacto ok vamos a ver aquí sigamos entonces si mi interpretación es una interpretación que representa la realidad entonces vamos ahora a decir que Jesús es hombre y eso creo que todos pueden estar de acuerdo con eso primera de Timoteo 2 del 5 al 6 dice porque hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre quien dio su vida hombre que no tiene ombligo de verdad es el problema que hombre que no tiene ombligo dice como rescate por todos este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo Lucas 23 dice el centurión al ver lo que había sucedido alabó a Dios y dijo verdaderamente este hombre estoy tratando de llegar al momento donde él empieza a hablar 4 4 pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido de una mujer nacido porque me revuelvo de esto pero lo peor es que aquí está avíseme avíseme si dos minutos dos minutos disculpen como se llama porque yo no me puse a ver esto pero igual quiero ver y aquí dice y aquí de vuelta David David Jesucristo no tuvo cordón umbilical aún de vuelta lo vienen diciendo esto bueno dice aquí vamos a ver algunos de los prohibidos malas palabras bueno siquiera David Arrio creo lo mismo dice aquí por lógica si me preguntaron María es madre de Dios y yo diría no David Carrizo ahora entiendo por qué la idolatría al catolicismo sobrevive en la humanidad por culpar a estos que se hacen pasar por evangélicos de esos bogos no hay un solo texto del bíblico Jesús haya llamado mamá madre a María exacto como no hay un solo texto que también existe que habla la trinidad que diga esa palabra trinidad María Jesús no le llama también no hay un solo texto donde Jesús condena a los pedófilos pero por eso vamos a decir que cómo se llama de que Jesús no lo puede exacto seguir esa lógica seguir esa lógica es tan es que ajá es que lo que pasa que yo digo yo es lo primero que me dijo entonces esto por eso depende defiende tanto a MacArthur y toda la gente entonces Dios nos salve de pensar así que no saben ni cómo pensar el verbo es eterno mientras Cristo es impertino esto es cierto el verbo es eterno mientras es sin peterno bueno ok vamos ahora va a hablar Eduardo vamos a detener un poco más detalladamente todo a mí se me pasa perfecto adelante Pastor cuando usted esté listo lo tengo más rápido para ok comencemos entonces bien es importante que la audiencia sepa que mi ponente no está aquí para probar que Jesucristo es Dios no dio hipostática o que María fue portadora de Dios porque yo creo exactamente lo mismo y eso lo demostré en la pregunta que me hizo por lo tanto si mi ponente me está cargando que yo pongo en duda la audiencia lo demostró o no al contestar una pregunta no 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 está contestando todo eso ¿me entiendes? él lo contesta pero él otra vez él está haciendo la falacia de la equivocación o sea él acepta él acepta los términos pero los términos que él acepta tienen significado totalmente diferente a los míos ¿entiendes? so bueno no yo estoy en desacuerdo yo no estoy de acuerdo con eso ya ok tomando esto con una falacia el micrófono por favor de muñeco de paja estoy seguro que mi ponente hoy tratará de convencer a la audiencia alejando de que el concilio empezó primero en el siglo V en donde fue aprobado el don Madre María Madre de Dios lo cual es un concilio cristológico para defender la idea de Cristo bueno no me río porque es un debate ese gran error eso lo puede describir alguien que aunque sé que ha estudiado teología e historia no ha leído lo que pasó en realidad en ese concilio veamos lo que dijo Cirilo Alejandría en el proceso primario no lo que pasa es esto de que lo que pasó o lo que dijo Cirilo porque lo que pasó Cirilo no fue el único que es como que es que lo pinta como que Cirilo llegó solito y hablar y yo soy yo soy el concilio no exactamente esa mala representación hubieron muchos y quizás entre ahora y mañana voy a hacer un video yo donde voy a leer a Francisco a la cueva donde él habla como 30 páginas voy a leer para que todos sepan lo que pasó Cirilo no fue el único fue el más influyente porque porque es el que el que vio y Cirilo pudo haber sido malo y es malo si aún la cueva lo dice que es una persona desagradable pero así como Balaam fue usado por Dios al menos para bendecir a Israel Cirilo en este caso fue usado por Dios para defender contra nuestro organismo y aunque le duela aunque le duela eso fue lo que pasó pero no fue solamente fue Cirilo el que estuvo ahí hubieron muchas otras personas que indagaron Cirilo aún se calmó después de que otra persona lo calmó a él entonces bueno sigamos oyendo esta cosa saludamos María esta es la oración de la alabanza de cierre del concilio saludamos María madre de Dios tesoro digno de ser venerado por todo el orbe lámpara inextinguible templo indestructible a ti porque en la santa trinidad adorada y glorificada porque en la cruz preciosa celebrada y adorada en todo el mundo porque se exalta el cielo porque son puestos en fuga los demonios porque en toda quien la criatura caída que el pecado es elevado al cielo porque los creyentes obtienen la gracia del bautismo y el aceite de la alegría porque han sido fundamentadas las iglesias de todo el mundo de la tierra por quien todos los hombres son llamados a la conversión bueno y no le digo más porque me revuelve de todo pero lo peor es que luego creyentes sean honestos ¿verdad? como vio pura y te enseñan a otros alegando que esto es cristología cuando en realidad es la peor de las mariolatrías por eso repito nuevamente ahí ya cambió ahí ya cambió el tema el tema entonces ya no es Teotocos ya ahora ya es mariolatría mariolatría y ese es el y él es experto en esas cosas de 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 idolatría maría según él según él ok ok yo creo que ególatra bueno entonces sigamos entonces ya el minuto 23 se cambió el tema y de ahí ya vos te vos te preparaste para la mariolatría José o para Teotocos Teotocos porque ese lo íbamos a hablar ¿no? entonces si vos llegaste no preparado al nuevo debate entonces no porque pues yo 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 me di cuenta de que había muchas cosas volando ahí ¿me entiendes? muchas cosas que él cometió hay una falacia ok hay los hermanos que están ahí tomando notas aquí hay otra otra enseñanza la se le llama la falacia del 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 francotirador de Texas ¿no? lo que quiere decir eso de que Gutiérrez se pone enfrente de de una pared y comienza a tirar balas por todos lados y donde y donde hayan más balas él va y y dibuja una ¿cómo se llama? una una un target ajá él dibuja una un blanco entonces esa es esa es esa falacia es la se conocía como la falacia del 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 tirador de Texas ok eso fue lo que hizo él otra otra falacia que digamos si hubiéramos tenido un moderador objetivo alguien que supiera algo de debate este pobre muchacho yo creo que apenas sabe apenas aprendió a escribir apologista ok y y es lo único que puede hacer lo demás lo hace todo mal pobre muchacho pero bueno 2344 se cambió el tema ya no se puede ya José no estudió para eso pero ya pero Eduardo ya llegó preparado para 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 eso y como yo le dije José y le he dicho Eduardo también vos cambias el tema a medias medio camino lo cambias no es que en un debate uno tiene que ver que tiene que debanar no pero es que por eso debatir con él yo le dije a aquel debatamos me dijo que no que él no iba a debatir conmigo entonces porque porque yo yo una vez le dije así hablando con Eduardo porque si vos debatieras conmigo debatieramos yo si vos empezas a cambiar el tema yo te corto me voy porque eso porque así se tiene que hacer porque salió corriendo a mí me vale salí corriendo de que de despreciar mi tiempo pero bueno ese soy yo en cosas en cosas en cosas yo quizás vos sos más paciente de esas cosas yo no el consejo de Efesos fue proveedor del mismísimo infierno y nada tiene que ver conmigo que fue que vino del infierno ese es otro ataque también ese es otra ahí va con sus ataques a la persona porque la conclusión es de que yo estoy defendiendo una doctrina que nació del infierno y eso es para y eso es para hacer entretenimiento esto es para que siga el circo me entiendes de de Gutiérrez y aquí el David Carrizo aquí se echa de ver que te está tirando como dijo este nuestro David le está tirando y también dijo Luis y pero o los otros que te estaban defendiendo o apoyando no sale yo no veo ninguno yo no veo ninguno de tener razón miraban eso y de repente los porque los los han de haber bloqueado es de que me dice ahí uno de ahí me dice iniquo idólatra me entiendes yo yo les voy a decir si yo estuviera en un debate y empezaran a a tratar a mi oponente así yo los calmaría me entiendes pero pero mira los que nos están escuchando nosotros los que los que son parte de nuestra audiencia son gente educada son personas que que conocen las escrituras y que la ponen en práctica simple sencillo la de él son como él me entiendes bueno aquí está que la audiencia decida para concierto escritología o mario latría ya 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 lo cambió ya cambió el hacemos algunos de los atributos a ella María conferidos en este concilio número uno lámpara indestructible número dos templo indestructible número tres es que no se fue a decir acerca de Cirilo si el tema hubiera sido entonces vamos a discutir lo que Cirilo y luego pasamos a la mario latría ¿me entiendes? pero no él mira José esto es como que estés caminando en la noche en un callejón oscuro y vos sepas que como se llama de que tenés un poco de peligro que te van a asaltar pero sale Eduardo y no te asalta te hace un show te hace un show con luces y todas las cosas y vos quedás ¿cómo es esto? ¿qué está pasando? eso es lo que ha hecho por no ponerlo mal Eduardo porque como te digo yo en lo personal yo pienso que Eduardo es buena onda porque he hablado con él bastante pero hablaba con él bastante pero en realidad él simplemente cree como como todos los herejes José ningún hereje creyó que iba que iba en contra de Cristo todos creen que estaban defendiendo y se les provó que no y al menos Nestorio al menos Nestorio se fue a un a un ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? monasterio y ahí murió pero él al menos se sujetó a que estaba equivocado exacto y si hubiera sido Gubutierrez él hubiera empezado su propia su propia iglesia bueno que ahora ya tiene la iglesia de Multiverse pero Multiverse lo tiene ya ok porque la trinidad es adorada número 4 porque la cruz es adorada número 5 porque él se ensalta al cielo número 6 porque son puestos en fuga los demonios número 7 porque la criatura caída que el pecado es elevada al cielo literalmente es una salvadora número 8 porque los creyentes obtienen la gracia del bautismo y aceite de alegría tamaña locura eso del aceite del alegría todo eso eso como como se interpretaba el bautismo antes pero bueno sigamos entonces número 9 porque han sido fundamentadas las iglesias en todo el orbe de la tierra es decir contrario que dice la palabra de la tierra número 9 porque han sido fundamentadas las iglesias en todo el orbe de la tierra número 10 porque en todos los hombres son llamados a la conversión es esto cristología o idolatría mariano como es que dice este David estás porque estás más perdido que turco en la neblina wow racista debería abandonar el debate pero continuemos explicando porque ahí cuando dijo eso así que me mira aquí el pecado es elevado al cielo literalmente de una salvadora porque número 8 porque los creyentes obtienen la gracia del bautismo y aceite de la alegría tamaña locura número 9 porque han sido fundamentadas las iglesias en todo el orbe de la tierra es decir contrario que dice la palabra de la especie de la gente ¿verdad? número 9 porque han sido fundamentadas las iglesias en todo el orbe de la tierra número 10 porque en todos los hombres son llamados a la conversión es esto cristología o idolatría mariano bueno creo que aquí mismo debería abandonar el debate pero continuemos explicando por qué bibliotecologicamente mariano puede ser llamada más claro que lo tenías que abandonar porque ya el debate ya es otro tema y era otro y ahí quería yo abandonar el debate ahí yo dije yo no pues este es un despiole este es un desorne y yo no estaba la verdad me disculpen los hermanos no fui no fui a destruirlo porque yo no estoy acostumbrado a esa clase de debate yo no soy verdulero como dicen en México si ese fuera el caso entonces pero bueno en ese momento se me fueron todos los deseos de seguir en el debate me molesté mucho si yo hubiera tenido a Gutiérrez enfrente de mí hubiera pasado lo que sucedió con San Nicolás y Arios una vez más te vas muy atrás lo que pasó entre Chris Rock y Will Smith yo hubiera sido Will Smith y hubiera llegado donde donde Google Earth y ahí mismo ahí no pero yo lo hubiera sentado mira que dice Antonio Herrera dice pero el debate no era sobre Cirilo exacto por eso yo no tenía por eso yo no tenía que contestar lo de Cirilo yo tampoco tenía que contestar las otras cosas las otras cosas que él dijo por eso yo le dije por eso mi ejemplo fue el ejemplo que hice del número cero ok y de la historia sobre Cuba ok él tenía que traer el que tiene el peso de la prueba era Gutiérrez ok otra una vez más si hubiéramos tenido nosotros un moderador capaz alguien alguien con una inteligencia más o menos moderada pero este muchacho no sabe absolutamente nada él hubiera dicho ok saben que aquí se cambió el tema o algo me entiendes o algo y por eso yo no yo no yo no tenía que contestar a esas cosas yo no yo no tenía que contestar absolutamente nada porque entonces le hubiera dado crédito a lo que él había dicho ya ok sigamos entonces madre de dios la audiencia lo hay un una votación ahí en el chat es importante saber que la frase de dios encarnado no es diferente a deidad porque son las mismas personas aclaro esto para que me poneste no confunda audiencia con terminologías así también ya está confundiendo todas las tecnologías bueno en fin hay que probar que varía el madre del padre porque el propio Jesús dijo que el padre era uno es crucial entender que esta afirmación de Jesús no es simbólica sino literal porque sobramos una misma esencia el lenguaje humano sobre unidad transcribir a dios por ejemplo un matrimonio es uno de diferentes esencias por lo que la madre de mi esposa no sería mi madre pero en el caso de dios esa unidad trasciende al diccionario ah wow ok entonces ya ah que tremendo esto no me había fijado yo bien que lo que he hecho trasciende al diccionario que sigamos porque ya aquellos que están viendo ya están viendo por donde el da entonces prácticamente bueno quiero que termine su pensamiento pero si es cierto lo que está diciendo aquí a medias que lo he oído es de que él es prácticamente si es madre de dios es madre de la trinidad pero vamos a ver si es cierto que lo que estoy pensando y hay que verla como unidad en una misma esencia dios no es uno dios es uno y somos hijos del padre somos hijos de toda la edad y no solo del padre ahí está no entiende no entiende tres divinas personas no solo dios verdad no él no entiende la trinidad entonces yo soy hijo del espíritu santo cuando dice la biblia eso nunca he dicho eso somos hijos del padre mis hermanos dice jesús a nosotros exacto por eso Gutiérrez claramente no es trinitario entonces que es pues no por eso es lo que digo yo de que el hombre por eso es de que yo puse el credo tanacio hace una semana atrás para que se den cuenta de que tanacio dice que es necesario sostener estas creencias si uno quiere ser salvo si uno quiere pertenecer a la iglesia cristiana uno tiene que creer en estas confesiones Gutiérrez no cree estas confesiones es más ni las entiende ok y eso es lo que yo quería y eso es lo que yo quiero que la gente vea que él no entiende como es que la biblia explica la trinidad porque mira aquí está confundiendo yo salí confundido porque como el hombre piensa él piensa como mira él piensa lo podemos categorizar como un unicitario ok como un nestoriano me entiendes como como un como un este sebeliano ajá sebeliano también o sea él de o sea él es él es tiene él ha tomado de todas las herejías ha tomado un poco y me entiendes tenemos enfrente de nosotros un herman monster tenemos un frankenstein teólogo eso es lo que tenemos tremendo tremendo sí porque increíble bueno sigamos entonces viendo esto que a mí hasta no sé como él dice a él al leer cómo se llama a Cirilo se le vuelve el estómago se le vuelve el estómago y la cabeza me duele lo oírlo a él más que lo estoy viendo más rápido así también si alguien es madre del hijo es madre de toda la edad aunque mi oponente lo va a negar wow wow ya ven qué tremendo esto es esto es herejía o sí bueno no no sé si sabe que era herejía eso pero él piensa eso y eso es lo que repiten sus seguidores es que Luis es que mira es claro que él está haciendo mira yo le dije a él yo le dije a él hace una semana le dije yo ojalá que Artus esté viendo esto ojalá que Artus esté viendo esto Artus mira esto porque como se llama aquí está la prueba aquí está la prueba este tipo como dijo Artus cuando le pusimos ese video que le pusimos para mí ayer anoche hace como unas 10 horas atrás que él no nos creía de que este hombre decía las semejantes herejías aquí está y ahí está en ese video donde él con las tres primeras herejías que dice se condena y yo le dije y le digo a Eduardo ahorita que va a ver este video si te morís creyendo eso te vas a hacer el infierno ese es el problema con vos y con tus seguidores estás llevándote gente al infierno si creen porque están creyendo en otro Cristo y aquí ella dijo si es madre yo no sabía fíjate que yo te acordás que te dije que andaba comprando harina para hacer pupusas y mi esposa y cuando entramos pum se me fue todo en este pedazo se me fue a mí todo esos 15-20 minutos que estuvimos ahí se me fue la conexión tus hindúes que le meten al cemento porque era un shop hindú entonces viene y yo no había oído esto pero he visto que todos sus seguidores dicen lo mismo y dicen lo mismo que este si Jesús si es madre de Jesús entonces madre de todos de toda la vida ese es el error un error garrafal garrafal y ahí demuestra y evidencia que no entiende quién es él lo entiende porque yo le dije a él tú cuando le dije yo tú haces tú haces división en donde tiene que haber tiene que haber distinción y haces distinción donde debe haber división le dije ¿entiendes? entonces en ese en eso él no no entiende él no le da entonces lo que yo veo aquí es de que veo una pregunta y dice oh desleal no sé qué quiere decir el hermano ahí no déjale las críticas o sea que solo estamos haciendo las críticas a él dice podrían hablar con el que Biolobos quedó en knockout vos quedaste knockout quedaste knockout porque defendiste la fe cristiana ok 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 mira mira Julius no seas no seas un burro yo ya reconocí que perdí el debate ya ok bye ya lo dijo al principio Julius sí él dijo perdió el debate pero pero al menos no se le está diciendo hereje cosa de que muchas personas que saben teología y que saben la historia están diciendo de 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 cómo es Eduardo mientras y aquí la cosa no es perder un debate sino mantenerse fiel a la vila aquí me gusta lo que dice Miguel Miguel es luterano igual a vos José así que se pone a tu lado que lo dice sería necesario hacer apología apologética en la actualidad sobre todo con tantas personas que solo que solo buscarla en contienda al final solo queda mala noticia más que evangelio esta no produce fe dice el hermano Gutiérrez dice solo no solo entiende la doctrina trinada sino que no entiende la cristología el más adelante confunde las naturalezas de Jesús ok más adelante dice aquí pastores él no reconoce el credo de los apóstoles y no ha ido a ninguna escuela dominical exacto es que esto 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 está en en live justo ahora está sobre lo que dijo Santiago Alarcón con José Plasencia así que sus trolls están aquí en su reemplazo el hermano Gutiérrez no entiende la doctrina de la trinidad pero tampoco Julio somos dos burros entonces dice somos dos burros entonces ok es un caballo es un caballo de troya burros y caballos bueno ok está bueno ok 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 para el hermano que dijo es necesaria hacer la apologética voy a voy a ok le digo a Miguel Núñez Miguel Núñez tome notas lo que se hizo aquí no es apologética directamente esto es a polémica porque porque estamos tratando con con doctrinas entre cristiano entonces polémica son desacuerdos entre cristiano parece que parece que Eduardo no es cristiano porque él es ya yo no sé que es lo que acaba de hablar yo no sé que es bueno si es un Hermann Munster cristiano reiteradamente es posible que me por el que trate de confundir a la audiencia declarando que María no es madre del Dios eterno sino del Dios hecho carne la pregunta es pero no es eso lo que nosotros creemos no es eso lo que el cristianismo cree que que María es madre del Dios hecho carne no es lo que siempre hemos dicho no es lo que dice Pablo no Galatas 4 4 exacto nadie nadie ha dicho de que de que al decir madre de Dios automáticamente María es la madre del Espíritu Santo ok nadie ni Cirilo dijo eso no me imagino si Cirilo no ha dicho nada de eso esas son esas son este hombre de paja entiendes que que él crea pero él es maestro en falacias bueno quedan 40 minutos así que tenemos que movernos cualquier intento de separar el Dios encarnado el Dios eterno es politeísmo cualquier intento de separar el Dios encarnado con el Dios eterno es politeísmo eso me lo dijo uno de sus seguidores llegó llegó a decirme eso lo mismo o sea que están repitiendo lo mismo que él está diciendo las mismas tonteras que él está diciendo interesante importante comprender que mi argumento es que ella es paridora o portadora que para el para el pensamiento griego que de ahí viene teótocos es lo mismo no hay diferencia es como decir quién es tu mamá y quién te parió y ahora dice madre sola hay una y aún padre puede ver muchos dice pero madre sola hay una y es cierto la única que lo lleva uno aunque yo sé que hay madrastras buenas también pero en el sentido bíblico solamente tiene María fue madre del ser que salió y cuando salió Jesús de su de su vagina yo vi a mis hijos nacer excepto por la segunda que siempre me sacan cara de que yo no estuve ahí pero cuando salen ese niño era Dios hombre no llegó a ser no llegó a ser hombre no llegó a ser Dios fue Dios hombre desde que nació desde que abrió la la como se llama como se dice que abrió las aguas y todo lo como ese niño es Dios hombre y el cambio aquí Gutiérrez está negando eso de verdad bueno en fin vamos a ver no engendradora o madre porque de embarazo fue suena no engendradora nadie jamás ha dicho de que María es engendradora yo no sé de dónde se han sacado ese argumento José explícame vos sí o sea como dije él se hace muñecos de paja y ya empieza a atacarlos para verse bien yo he visto cómo me han llegado a hablar a mí en YouTube que todos estos términos me lo han dicho María no es engendradora y quién ha dicho en historia el cristianismo que es engendradora excepto los herejes quién díganme díganme por favor sítenme pero no este 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 como se llama aquí de plano yo yo me había yo dije no voy a ver esto hasta después porque quería ser como como Santiago quería poner yo impresiones pero de de plano que esto esto está chocante está chocante dale dale en cuanto aparidora tipo o portadora yo lo digo en cuanto a engendradora o madre porque el embarazo fue sobrenatural cuando Jesús multiplicó los peces esto no se ejecutaron unos a otros para multiplicarse algo sobrenatural no depende de procesos biológicos mi oponente dirá que cómo podría una mujer salir a alguien sin ser su madre bueno esta afirmación solo probaría que mi oponente piensa de forma carnal porque esto sería verdad solo una persona como nosotros yo y él que no preexistimos es decir mi madre es madre de mi persona porque mi persona tuvo origen en ella así que el palimés se dio inicio a mi persona pero en el caso de Jesús su persona Jesús oígame bien oígame bien lo que están oyendo Jesús está hablando de Jesús no del hijo el ser el ser que nació ya encarnado de María por eso en teologías es importantísimo saber usar los términos y los nombres porque cuando hablamos de Jesús estamos hablando de alguien que nació se cree el siglo 4 antes del siglo 0 que sería ¿me entiendes? bueno y todos sabemos la confusión que hay cuando Jesús nació o no entonces eso lo que él está diciendo ahorita es una ensalada porque está hablando del ser eterno y está hablando de Jesús claro el hijo el verbo preexistía pero en Jesús tomó carne ese sí empezó a existir en un momento lo que decía Anselmo pero en fin no lo entiende por lo visto Eduardo existía la que lo parió y por lo tanto no necesariamente su madre no necesariamente su madre es un ser humano común lo que lo hace persona es el espíritu dado por Dios el cual le da identidad y personalidad de ahí donde viene persona no es otra cosa de personalidad ¿de dónde viene? pero supongo ¿de dónde viene la personalidad? de Dios ¿no? de la segunda persona pero es que está haciendo una división ahí también él está diciendo que no hay que tener división pero él está haciendo la división ya aquí aquí quiero ver lo que lo que lo que dice aquí está te dice Miguel gracias querido José por la aclaración dice dice exacto Luis Antonio el problema es que Israel es Israel bueno ese es otro problema por el momento ellos no han leído Mateo 24 dice David dice el problema es que el catolicismo romano afirma que María es esposa del Espíritu Santo no estoy tan de acuerdo con eso pero en fin va de vista lo que sí creo es que fue un error aceptar el debate hermano José desde el comienzo se notó como todo estaba armado para desviar el tema además que creo que el modador debía hablar debía haber seguido a alguien debía haber seguido a alguien neutral ahí están ok bueno sigamos entonces viendo a a unitario nestorio etc es Jesús su persona personalidad identidad después de de parir o ya preexistía María bueno con toda seguridad Jesús su persona Jesús es en la encarnación Eduardo el hijo el verbo es es preexistencia es preexistente por eso decimos Jesús exacto sí por eso es lo que él lo que él dice es de que el hijo fue llegó a ser hijo después de la encarnación es lo que él dice pero la biblia no dice eso eso se llama adopcionismo que es herigía también exacto Eduardo en él como que quiere como que él está tratando de 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 encarnar toda la energía de esa vida y por haber yo no sé porque eso es lo que está haciendo él no sé si porque él tiene una confusión no sé por qué si si lo está haciendo deliberadamente o si de planamente el diablo lo está usando personalidad personalidad identidad preexistida a María el verbo sí Jesús no por eso nació tuvo un comienzo Jesús a menos que él crea como los testigos de Jehová que Jesús preexistía en la forma del ángel de la canja de Miguel pero no el cristianismo nunca ha creído eso o como los mormones o como los mormones entonces Eduardo tiene un problema por eso por eso vuelvo a repetir Eduardo yo no sé si es salvo porque el dios que tiene Eduardo no es el dios de los cristianos ya ya y y como hemos y como he dicho muchas de las personas que han llegado a comentar a mí a mí a mi canal están diciendo lo mismo y se están condenando y por eso dije ¿cómo se llama el catolicismo romano? a los que están católicos o a los que son ortuosos aquí que me están viendo que dicen antes el plan era era sacarlos volverlos a casa ahora y perderlos dije pues chistoso y ahora el plan es que crean que son cristianos y el diablo eso es lo que quiere que esta gente crea que son cristianos así mismo mi oponente por tal que ya no es madre en su persona así mismo mi oponente debe de probar únicamente que tenga un verbo impersonal antes de parir y un verbo personal después de que parir el verbo es el elemento eterno en la persona de Jesús cuando vino al mundo cuando fue engendrado cuando fue inducido en el vientre de María ese verbo nació y le dijeron que nombre le iban a poner el ángel Gabriel le dijo que nombre le iba a poner Jesús entonces desde ahí Jesús comienza a existir como ser humano por eso que no creemos en el aborto nosotros porque ya estaba ahí ya estaba la vida humana ya no vemos que el nombre de Jesús es el nombre de Jesús del hijo eternamente es hijo ya wey en el nuevo testamento ya es Jesús y así se va a quedar para siempre José esa parte de la humildación esa parte de Filipenses 2 del 6 al 11 ya y mira aquí es donde yo te estaba explicando ayer de que entre más estudia este tema se puede observar la la inmensa gracia y amor de Dios por nosotros ¿entiendes? porque él tomó carne sufrió y todo todo por nosotros y no solo eso sino que después de de que él termina su misión él no abandona el cuerpo humano él lo tiene con él ahí es donde cuando 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 habla de de la la altura y la la profundidad del amor de Dios yo recuerdo ahí ahí se me viene a la mente la humillación de Cristo ok esa es la 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 profundidad del amor de Dios ¿me entiendes? que él tomó un cuerpo ¿me entiendes? y murió por nosotros como decía Tanacio él tomó de nosotros la muerte porque no podía morir entonces la prestó de nosotros así como prestó así como tomó la carne de nosotros también tomó la muerte porque si porque la muerte es solo de nosotros no era de él pero él la hizo ¿me entiendes? dijo ok yo voy a morir también y se puede observar ahí el el gran amor de Dios ¿entiendes? entonces son cosas que que nos podemos perder nosotros en esta onda de de los debates de donde voy a demostrarle que yo tengo razón no nos perdamos esto porque esto es tan importante entender el gran amor de Dios por nosotros entonces y luego dice lo alto del amor de Dios ahí yo me recuerdo a la la ascensión ¿no? la exaltación de Cristo y en esa exaltación estamos vos estamos los hermanos que nos están escuchando no sé si Gutiérrez porque él tiene un Cristo diferente sí es que de plano ahorita de plano lo ha demostrado que tiene un Cristo diferente pero bueno veamos aquí así me lo opinó por esto y debe de probar que María continúa siendo madre de Dios en el cielo porque Jesús continúa siendo verdadero Dios y verdadero hombre tal como la suerte de María cabal porque entonces ¿para qué se la encargó a Juan? tremendo en fin bueno es importante saber que Calcedonia definió esto en el tiempo pasado dejando claro que el temio significa aquella que dio a luz aquel que dio ahí está mira ahí está y vamos a ver cómo los griegos comprenden eso la pregunta él no la respondió porque él sabe que madre de Dios no es la correcta definición es decir un evento pasado no madre de Dios como hoy mi oponente trata de ofrendar recuerden su respuesta mi oponente cree esto madre de Dios pero el concilio materteo ahí introduce otro tema que no no lo iban a debatir yo toco decir la que parió Dios porque el concilio usa esta palabra porque el propósito era denotar la naturaleza divina del ser nacido y no hablo de eso hablando de Calcedonia mucho mejor que eso y no a María como madre del ser que si en realidad fue el propósito de eso bueno pero si si F eso viene de lo más profundo del infierno y Calcedonia no entonces pero él dice que él dice que él aceptaba no dijo una vez ahí que él aceptaba los concilios eso es lo que dice aún como se llama Núñez yo no puse ayer puse sobre Núñez y hice un tag una etiquete al sábado de los hispanos porque ahí enseña yo le dije bueno ya enseñan ustedes también ahí el no me acuerdo que le puse pero de tanto que le tiraron al evangelio de la prosperidad a la palabra de fe a los dones carismáticos todo eso y por último terminaron siendo Nestorianos y esto es lo que enseñan en Saturn Baptist Theological Seminary bueno en fin el significado clásico de madre según la Real Academia es mujer o animal hembra que ha apropiado lo que indica un proceso completamente natural veamos si María califica como madre María procreó a Cristo biológicamente nadie está diciendo eso nadie está diciendo eso en esta procreación debe existir una nueva célula surgida de la unión de un óvulo y un espermatozoide bueno hoy mi ponente debe de probar que el Espíritu Santo entonces entonces este cree que el óvulo no fue fecundado que fue María que María fue que él cree que yo estoy que yo estoy defendiendo no que déjalo déjalo hablar a él déjalo hablar descendiente biológico de María por lo tanto de Adán dejemos que la Biblia lo explique la palabra Adán viene del hebreo Adama que significa tierra la Biblia dice que Jesús era de la tierra el primer hombre es de la tierra el segundo hombre que es el Señor es de él ¿por qué razón Jesús no podía venir de Adán? es claro que Adán no podía ser la cabeza federal de Cristo porque de esta forma Cristo estaría igualmente bajo condenación Cristo es un nuevo hombre siendo él la cabeza federal de todos los clientes en el hecho 5.13 ojo tomó entonces Cristo que era tenía carne sí o no y la carne ¿de qué están hechos? según Génesis 1 también ¿José? pues de están hechos de venimos de la de la tierra y eso fue lo que tomó de María y este está diciendo que no porque dice dice así de la misma manera en que en que Dios tomó de la tierra tomó esa tierra esa tierra recién recién creada ¿no? tomó tomó tierra para para formar al hombre esa misma forma Dios toma de un de un cuerpo virgen para formar para formar el cuerpo de Cristo eso lo dice Éfeso eso lo dice Éfeso exacto ellos están muy sabidos de lo que está pasando y este está inventándose ideas extrañas hermano que yo creo que Cristo tomó carne de María pero en cuanto a sustancia y no en cuanto a genética para no caer genética ay señor ahora ya entiendo todas estas estupideces que vienen a decir miren hay alguien aún hay alguien aquí en el como se llama en el chat mío que pueda que sea doctor o porque yo ya expliqué esto y lo expliqué en el en el como se llama en el en lo que leía acerca de del escrito de Fernando y eso ya se explicó genéticamente si ok entonces entonces hay que hacerle un examen de bueno no me has dicho creían los creían los las personas del primer siglo acerca de genética José creían ellos acerca de eso sabían ellos acerca de eso si ellos sabían entonces porque por esa razón por esa razón Dios mandó al ángel para que hablara con entiendes para que hablara con José y convenciera a José de que lo que estaba lo que estaba lo que se estaba haciendo ahí era el plan de Dios si no él si hubiera si hubiera si hubiera zafado porque le hubiera dicho bueno yo no me he acostado con ella tuvo que haber sido otro hombre ellos sabían ellos saben cómo nacen los 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 niños y yo más adelante me estoy avanzando pero más adelante yo le digo si le hacen un ADN un examen de ADN a Jesús este haría un match con con María y yo sé que la audiencia de él yo creo que ahí se tuvieron que tomar unos tres shots de tequila cuando cuando me escucharon decir eso aquí me gusta lo que dice tanto Moisés Jesús tenía que ser humano por el nivel de los humanos aquí como se llama entonces Jesús no cumplió la ley no es varón perfecto aún estamos condenados eso es lo que está diciendo ya esto tiene tiene implicaciones muy serias por eso de que me entiende yo sé que no hubiera debatido a este hombre yo 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 sé pero mi propósito era este sacar a evidencia las cosas que él anda enseñando y él tiene miles de seguidores miles de de gente que lo sigue pero aquí está de su propia boca se puede se puede escuchar qué es lo que él cree y son muchas cosas las que él cree docetismo nestorianismo gnosticismo bueno de todo un poco docetismo bueno de todo un poco ¿me entienden? porque porque de eso se trata el el hombre es un postmodernista de primera exacto ok condenación mi oponente para que no diga que Cristo era algo así como un fantasma como los gnósticos los gnósticos no bueno fueron los docetistas y eso es lo que él está diciendo porque si el docetismo quiere decir no solamente que es un fantasma sino que es un ser humano y como ahorita ya este está negando la genética está ya introduciendo porque porque José el genéticamente esta cosa de la genética la sabemos hasta el siglo XX en el sentido como lo sabemos ahora sí pero mi punto es este de que los docetistas negaban de que de que Dios fuera totalmente hombre era más bien un fantasma pero no era o los apoloneristas decían de que era una tercera persona ¿ya? era una tercera creación era una nueva cosa aparte de ¿cómo se llama? de ser Dios hombre no él era otra cosa otra cosa surgía entonces creo que el ejemplo es de la la miel y el agua cuando se mezclan ya sale sale una tercera cosa ¿no? o lo de Hegel no voy a voy a las enseñanzas de Hegel él decía que está la 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 antítesis y de ahí sale y de ahí de esas dos sale otra ¿entiendes? aquí aquí me gusta lo que dice ese es el evangelio para él para él Jesús es un alígena ancestral no un humano exacto exacto eso es lo que eso es lo que está diciendo este es es una forma moderna del docetismo o del apolinarismo eso es lo que él está diciendo es bien tremendo lo que dice dice Kitter y el tal José Izquierdo son falsos maestros tranquilamente les puedo decir apóstatas a vos te gusta decir apóstatas a todo el mundo ok la biblia contradice la biblia contradice eso y por eso queda en Lucas y Mateo las las genealogías la biblia lo afirma y aquí me enoja porque este tipo no ha leído la biblia entonces no le entiende lo que está diciendo no es que él está sacando él está sacando me entiende él saca él él corta las partes de la biblia que le convienen a él me entiende y yo mira y lo que lo que me estoy dando cuenta de que él él es un él es un Pablo no un Pablo en un en un este en un multiverse ok en que Pablo dice yo me hago yo me hago de todo para alcanzar a todos él se hace él se hace hereje para alcanzar a un montón de herejes que lo siguen para alcanzar un clic ya o sea yo no mira yo en el debate yo no lo llamé hereje pero mira todos están aquí todos son testigos de que el hombre ha dicho puros disparates puras herejías entonces cómo le voy a llamar Artus dónde estás ok cómo le llamamos a esta persona Artus él no está en contra de nosotros pero Artus ahora se convenció después de que pusimos el video de este hombre que vos lo pusiste y yo le di el minuto exacto donde en 37 segundos miren miren hermanos hemos visto aquí cómo Eduardo en segundos dice herejía tres herejía tres herejía hay un video en internet de no me acuerdo cómo se llama García se ha pedido este hermano Ángel García donde él pone un audio o si pone el video de en ticto parece que lo puso y en 37 segundos dice como cuántas herejías nueve o siete como ya como unas siete siete por ahí pero son increíbles una de ellas voy a dar el ejemplo él dice que Jesús tenía pecado y él ya rechazó eso él dice que pero pero es que el problema es esto Luis el problema es esto ok quién dime es que quién puede decir de que Jesús tuvo pecado él se supone que él ha estudiado él es el gran apologeta que que tiene como 20 tengo 20 años de estar debatiendo soy usted debatir a mí no me van a decir yo sé que ok así me dice así me dice a mí también yo no vas a decir yo ya sé 20 años tiene 20 años y va a decir severenda increíble burrada óyeme ese no es un error así ese no es una es como oh ya oh este le corté le corté la cabeza a este señor fue un pequeño error un pequeño error no eso eso no hablando de Artus Artus después ahí hizo unos videos que dijo que después de ver es tremendo ya le escribió también a ver si le contesta Eduardo le escribió preguntándole los primeros tres herejías que dice en su en su video yo le dije Artus son las herejías que él sostiene hasta el día de hoy él 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 no se arrepentió de eso pero Artus reconoce que con solo esas tres ya se condenó ya se condenó y quizás después pongo ese video yo de vuelta aquí y pongo esos minutos con esas tres herejías ya se condenó no es no es Apolo Jeta cristiano él lo que hace es que que hace que él sabe que muchos odian al catolicismo romano y que y él está haciendo dinero de eso ok sigamos entonces viendo aquí está con los ojos cerraditos los dos están como durmiendo ustedes tres esperaste esperaste no mira ya me voy cuando leemos a Matías la duda vemos que no toma en cuenta la descendencia genética sino la de José es decir la legal mentira toma una toma este no ha estudiado absolutamente una toma a José y la otra toma a María exacto por eso es de que mira cuando a Jesús le dicen hijo de David es porque él está conectado con con José José es de la casa de David óyeme como alguien como alguien que tenga 20 años de estar debatiendo que soy apologista como alguien puede errar en eso a mí me gustaba como cuando era un muchacho arredemaba arredemabas vos allí Ávila ahora bueno entonces como se llama y esto es una cosa apologética porque la gente dice la Biblia se contradice Mateo si no me equivoco ahorita Mateo es el que habla acerca de que dice una una como se llama una descendencia y Lucas otra descendencia se está contradiciendo la Biblia no lo que están haciendo los de Evangelio es haciendo making sure como asegurándose asegurándose de que Jesús viene tanto de la de la casa real tanto del padre como de la madre eso es lo que está haciendo la Biblia ignorante entonces viene y pero bueno pero es para un ignorante que no sabe la Biblia uno que no conoce al Señor y que está en contra de la de la fe cristiana pero viene Eduardo el apologista a decir eso Dios mío que no he estudiado ni los comentarios no he estudiado nada no 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 se ha leído nada de lo que de lo como se llama de lo que están de lo que nosotros estamos habiendo dice dice donde está David dice y dice y dice en el estamos en 3 32 de Lucas David dice el Ecam de Melea Melea de Mainan Mainan de Matá Matata de Natán Natán de David David de Isaí Isaí bueno pero ahí está Natán sigue el otro la otra genealogía no de Salomón entonces porque ahí están es que esto esto es esto es básico y yo no sé por qué aquí este está diciendo eso yo no y mira y este mira yo sé que yo sé que los hermanos agradezco agradezco que que yo disculpa Mateo 1 6 Isaías entró al rey David y David reentró a Salomón y no a Natán a Salomón Natán era el hermano mayor de Salomón ahí está la diferencia y ahí es donde los críticos los en todo libro José vos sabes en el libro de las apologías de cómo se llama de 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 que nos enseñan a hacer apología digamos como el Macdao y todas esas cosas nos enseñan que para que los críticos agarran esto como contradicción en en Mateo dice de que David fue padre de Salomón mientras que en Lucas dice que David fue padre de Natán ahí hay una contradicción no están diciendo dos diferentes linajes 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 pero los dos son reales y vienen Eduardo el apologista a decir de que eso no es así mientras que el cristianismo y los inspirados inspirados por Dios están haciendo ese énfasis este hombre no solamente anti antiteótocos es anti biblia y yo no sé si es por su ignorancia pero esto es de verdad serio serio tremendo lo que o sea que su error no solamente está restringido a teótocos su error se dispersa por muchas otras doctrinas aún la inspiración de las escrituras o sea que a él no le importa lo que el Espíritu Santo le inspiró a los escritores bíblicos a él le importa cómo él lo va a interpretar él no se va a sujetar a lo que a lo que está escrito en la biblia y por eso empecé a leer biblia porque 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 muchos lo están hablando porque lo están hablando con cristianos y yo no sé qué pueden decir aquí en los comentarios hermanos pero esto es serio esto es serio de verdad por eso por eso lo que iba a decir y me interrumpiste muy abruptamente ya te estás portando como como Gutiérrez no lo que lo que iba a decir ya van solo hoy me han me han me han etiquetado sobre el tema de madre de Dios ok esto quiere decir de que este este tema es muy importante porque aquí aquí es donde tenemos que empezar a aclarar temas cristológicos ok ya están ahí lo único que tenemos nosotros que hacer es ir sacar esos libros empolvados volver a darles una una releída ok y luego enseñárselos a estas personas que están bien más perdidas que el hijo de la llorona eso es lo único que podemos hacer y yo sé que los hermanos me aprecian y me dijeron no hubiera tomado el no hubiera aceptado el debate pero es que tenemos que hacer estas cosas para 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 que esto salga a la luz para que estos errores se vean claros más cual de una persona que lo siguen bastante gente mucho más que lo que me siguen porque él está 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 engañando a muchos y esto es un engaño imagínense lo que él acaba de decir eso no quiere decir nada eso es lo que la biblia dice eso es lo que todos los apologistas creemos o los teólogos creemos o los cristianos creemos y viene este y dice que no bueno sigamos un poquito más esto si son pruebas bíblicas y no silogistas no es prueba bíblica es una mentira que vos Eduardo estás diciendo porque ya te lo acabo de mostrar que vos estás mintiendo con respecto al linaje los escritores usaron el silogismo que hoy usan mi opulente no lo hicieron si lo hicieron si lo hicieron cristo usó silogismo da un ejemplo si este si ustedes si ustedes fueran hijos de Abraham cuál está esa no me acuerdo de ese pasaje si ustedes fueran hijos de Abraham este ustedes creerían lo que creerían a mis obras que vengas a las obras de mi padre ese es ese es un silogismo ahí me entiendes entonces pero como no creen en pero como no creen en mí por lo tanto no son hijos de Abraham dice ellos contestaron le dijeron Abraham es nuestro padre Jesús les dijo soy si sois hijos de Abraham hace las obras de Abraham pero ahora procuráis matarme a mí que es que os he dicho la verdad que oí que oí de Dios esto no lo hizo Abraham o sea silogismo si es un silogismo ahí y este y me puede y este puede decir lo que sea el el pseudoapóstol el pseudoapologista ese es un silogismo ok él no entiende él no entiende que es un silogismo los silogismos se ocupan en cosas de todo el día me paso la calle bueno los carros cuando van a alta velocidad si si como se llama si si matan gente yo me voy a pasar la calle si el carro me pega me voy a morir entonces eso es silogismo pero pasa esto que cuando decimos silogismo o o venid y cuando el señor dice venid y y y razonemos y razonemos juntos razonemos juntos esos son ahí se van si 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 vendrían a ser blancos como la nieve como la nieve ahí está su silogismo está ahí pues ustedes o sea que si lo están leyendo y lo están rechazando entonces es tremendo es tremendo esto conociendo ellos que Jesús es Dios siempre llamaron a María Madre Jesús y no María Madre Dios porque no lo hicieron esa es la pregunta que nos tenemos hoy que hacer hoy aquí también nunca ocuparon un nombre Trinidad sabiendo que Jesús era Dios junto con Padre verdad porque él dice que yo tengo de tener pruebas verdad pero que más pruebas que el propio discernimiento de los autores inspirados él ahorita acabamos de ver que rechaza lo que los autores inspirados dicen ok ya entonces mira cuando Jesús le dice mujer es aquí tu hijo hijo es aquí tu madre para ellos las palabras las últimas palabras de Cristo solo llenan espacio tal vez este el el escritor de los de los evangelios sólo querían poner una una oración extra ok ellos lo ven así pero la la verdad el asunto es de que si vemos si vemos claramente a Jesús está diciendo mucho ahí sobre María ok él se preocupa por su madre él sabe de que de que se va a ir y la madre como no tenía a José la madre dependía de Jesús pero ya no estando ahí Jesús me entiendes más que los hermanos no creían pues más que los hermanos no creían ya no estando ahí Jesús Jesús le encargó a Juan que se encargara de su madre ok y y por qué lo hizo por qué hizo eso y ahí yo creo que lo parió solamente porque lo parió solamente porque Jesús le había prestado el el útero a la mujer y o el vientre o el vientre perdón solamente porque había prestado no o sea esto es la ignorancia invencible de este hombre hay que admirarla ok gracias porque ellos no siguieron el cirugismo que quiere que yo siga romanos 1 lo siguió pero como este nunca ha leído eso pero en fin hoy bueno eso está claro verdad yo me iba a caer en la energía que desgraciadamente me pueden decir sin saberlo de forma muy honesta ok ahí me está acusando de que estoy quedando en herejía bueno ese es ataque personal ahí descalificado del debate y bueno uno y lo otro de que él acaba de decir una una un chorro de herejías pero él dice que no eso es como la como dice la biblia de que la mujer que adultera que o la o la o la prostituta que dice se limpia no ha hecho nada verdad pero lo está haciendo mi oponente no podrá escucha que hay que usar un solo texto bíblico para decir que los hombres inspirados por Dios la llamaron madre de Dios eso usará literatura extra bíblica para defenderse no es que lo que pasa es esto de que como también nunca el mismo argumento de que de que nosotros no podemos defender la trinidad de la biblia porque no existe ese término es el mismo argumento la trinidad como teótocos son construcciones teológicas que nosotros sacamos después que la biblia fue que fue terminada no es que nosotros estamos que las encontramos en la escritura como también otro término teocracia teocracia no está en la biblia pero ocupamos el término entonces para que el término nos dice algo no vemos cristología tampoco no vemos sotirología tampoco pero son términos que se usan pero cuando viene teótocos ese término levanta los ánimos de la gente José si me perdí ahorita ya está yo de ninguna forma pretendo restar valor a la historia del cristianismo pero dejo claro que la historia no es prueba concluyente de nada porque a plena vista está llena de errores y contradicciones ok entonces la historia no es prueba de nada está llena de contradicciones sí por eso porque la sabemos en la historia del cristianismo hay mucha terminología errónea por ejemplo Orígenes escribió llamada María digna de Dios inmaculada de los inmaculados no sé si yo creo que también que María es inmaculada no sé espero que no es decir no por esto vamos a creer que María cree que es inmaculada José José ¿cómo? cree que es inmaculada María ah inmaculada es que mira cuando él cuando él repite las cosas yo estoy mira porque acordar acordémonos acordémonos de que de que también esto tiene que ver es parte de nuestra liturgia ¿me entiendes? o sea yo cuando él estaba leyendo lo de lo de Cirilo en mi mente yo tenía en la mente a Jesús todo lo que Cirilo decía de María lo estaba diciendo de Jesús en mi mente yo lo veo porque yo soy cristocéntrico ¿me entiendes? entonces a mí no me ofendió todo lo que dijo él de que María es esto de que María es esto mira lo que puso aquí mira lee el comentario si la historia no es prueba de nada su cita de Cirilo y las demás que hace no es prueba de nada tampoco claro exactamente o sea se pueden ver ustedes él 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 solo se hace bolas pues bueno miren vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver vamos a terminar este inmaculado por lo tanto la terminología desarrollada en la historia escuchen esto amados hermanos amados hermanos no es argumento suficiente para probar una doctrina entonces la trinidad no la podemos probar lo siento mucho hermanos no somos trinitarios porque según este no podemos la historia no nos no nos no nos apoya José lo que está diciendo este está dispuesto a a sacar la la doctrina principal del cristianismo con tal de ganar un debate si mira es que mercenario total David este 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 Eduardo aquí mira aquí ese es su dios mamón o sea yo no puedo yo o sea yo no puedo yo no entiendo como alguien puede hacer lo que hace y seguimos José mira lo que dice comunión de los santos también la historia de Israel escrita en la biblia hay que desecharla según Gutiérrez es que lo que pasa que lo que él dice lo que él dice lo que dijo Ángel ahí el magnífica también wow ahí está pues ahí está o sea que hace él tiene que quitar el magnífica porque eso le revuelve el estómago que las las generaciones lo llamarán la llamarán bendita no él nunca aceptaría algo así exacto imagínate bueno al fin David digo algo que me gusta fue Jesucristo el que hizo Inmaculada María en ese momento claro cuando igual como nosotros nos santifica se santifica María y nosotros nosotros según y David confirmame ustedes también los ortodoxos orientales creen que nosotros que nosotros somos teotocos también porque nosotros también tenemos a Cristo adentro sí entonces entonces David yo creo que de todos los hermanos él puede entender qué es lo que estaba pasando por mi mente por eso yo no yo no o sea yo que le iba a refutar a él que iba a rechazar que que Jesús hizo a María a una persona tan especial con su pura presencia yo no me yo no voy a negar eso ya o sea es que no no es tan fácil como como este señor la pone no es tan fácil ¿me entiendes? y eso es lo que hoy se va a pasar mi oponente es decir de cómo la historia ha tratado el asunto de la teotocos y cómo algunos padres de iglesia seguro que lo va a traer en su tiempo de reputación y yo también los tengo usaron la palabra teotocos pero puede ser muy importante que respondiera correctamente la primera pregunta que aquella que yo le hice porque cuando ellos usaron el término teotocos la mayoría de ellos no estaban alegando de María como madre de Dios sino como aquella que parió a Dios es decir que lo tuvo adentro es una verdad que ningún cristiano niega ¿verdad? por el contrario tanto mi oponente como yo estamos llamados a aceptar la terminología bíblica y la Biblia no la llama como el oponente propone sino como yo propongo madre de Jesús es decir el Cristo madre de Jesús es decir el Cristo de Jesús el hombre que tiene el ADN de María el Cristo el eterno el ungido otro término que es eterno entonces él solo se contradice no sabe usar los términos no sabe o sea ¿cómo ¿cómo se puede cómo se puede debatir a alguien así? y fíjate que ahí en los comentarios de él Luis en los comentarios de él hay muchos dice reflexiones del pastor punto com aquí pueden apoyar el canal y ahí pidiendo dinero pidiendo dinero ese es el bot ese es el bot que tiene que fíjate que a mí también me han ganado de ponerlo así pero ¿cómo se llama? pero es que este está pidiendo dinero para que le pongan y le den dinero para su herejía eso es lo tremendo y eso es lo que los cristianos están están respaldándome con su dinero están respaldando entonces José dar dinero a Eduardo y dar dinero a Cash Luna que es peor no yo los mando con Cash Luna porque este hombre es peor que es más peligroso que Luna y más peligroso sí, cierto rechazo el término Teotoco en su debida definición si no en su erítica definición de Efeso I que ya leímos lo que dijo Efeso I eso lo dijo Cirilo Efeso no dijo eso está confundiendo lo que dijo Cirilo a lo que Efeso llegó a decir ya y eso yo lo noté todo eso lo estaba notando pero R.C. Sproul explicó esto correctamente lo que lo hizo responder bien la pregunta en referencia a la lingüística él escribió el concilio de Efeso le dio a María el título griego Teotoco que literalmente quiere decir la que dio a luz a Dios al tomarla de manera menos literal quiere decir madre de Dios cierre de cita yo estoy de acuerdo con la forma literal y no con la no literal es decir mi aparente hoy defiende lo que no es literal y defiende lo que es literal quien puede estar más firme la verdad hoy yo la audiencia ha decidido yo no niego que María Teotoco cuanto aportadora el término portador no solo lo tuvo María sino que también Cristiano combinación yo pienso el nombre de Teóforo que significa lo mismo eso yo lo puse eso yo lo puse en mi en mi en mi pared y este yo creo que me lo me lo quitó y dije yo no este va yo no le quiero dar información más a este hombre porque la va va a torcer las cosas no es que todo lo va a torcer entonces como se llama entonces él va él va él acuérdense acuérdense que no solamente él no acepta y este y este es el el modo superando de Eduardo él no acepta de que de que mujer sea mujer ¿por qué? porque Jesús es simplemente él no tuvo ombligo acuérdense no tuvo no tuvo cordón umbilical simplemente lo pusieron ahí Jesús por nueve meses no tomó o sea Jesús no comió dentro del vientre según este hombre Jesús no tenía no tenía necesidad de sangre según este hombre pero cuando sale Jesús da la casualidad que estaba dormido estaba cansado en una en una ¿cómo se llama? en un en una en una tormenta da la casualidad en en Juan 4 se encuentra con una mujer y le pide porque tenía hambre le pide de comer le pide de tomar mejor dicho da la casualidad que tenía hambre y vio una higuera y no le encontró nada y la maldijo ¿y cómo entonces el Jesús que está afuera del vientre de María siente todo lo que un humano siente pero el Jesús que está dentro del vientre de María según este hombre no siente nada de eso ¿alguien me puede explicar cómo dónde cambió este Jesús? el problema es este el adopcionismo que tiene este en su mente ese es el Jesús que nos está dando Eduardo un Jesús que dentro del vientre es súper Jesús él no él no necesita comer de su madre él no necesita tomar agua líquida de su madre él yo no sé cómo hace caca o pupú adentro de la madre y cómo es que cómo es que sale porque si no hay cordón umbilical no hay nada de eso pero pero afuera pero afuera del vientre ahí sí necesita todo eso Jesús no necesita oxígeno tampoco Jesús adentro de ahí de cómo se llama de del vientre de la madre porque no hay cordón umbilical es súper Jesús es súper Jesús pero es el súper Jesús al salir del vientre se va para abajo eso no quiere decir que sea padre o madre de Dios Dios mío es decir que alguien sea portador de Dios no quiere decir que sea padre o padre incluso la vida nos llama a todos los cristianos madre de Cristo Mateo 12 49 y está entiendo su mano es su discípulo Dios aquí mi madre y mi madre es decir el moderador es su madre mi oponente es su madre yo también su madre ahora quién se lo puede llamar no 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 los que hacen la voluntad de mi padre eso es lo que él dice eso es lo que Jesús dice no 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 lee en la biblia yo no sé yo no sé cómo él se llama pastor evangélico para mí que es para mí que es él se hace pasar y luego como la gente no tiene discernimiento ahí lo invitan a las iglesias a predicar y ahí le dan el montón de dinero ok eso es lo que le gusta a la gente hermanos a nosotros madre de dios a nadie a nadie porque a maría lo curioso y lo curioso es que a vida nos llama madre de Cristo así como maría por lo tanto hay un marcado énfasis en idolatral a la pobre santísima mujer verdad que Dios es el mesías en conclusión Dios no tiene madre mi opinión o mi posición es 100% en todo ese cuento de la terminología bíblica número uno porque Jesús llamó no porque él cambia la terminología bíblica él dice empezando el ejemplo por especial que tengo ahorita en mente las tecnologías él las cambia él no sigue la terminología bíblica él cambia la terminología bíblica para que él inventa las cosas en el momento ¿me entiendes? es un camaleón ¿me entiendes? cambia los argumentos acepta unas cosas en una ocasión en otra una es una es una contradicción caminando ¿me entiendes? exacto jamás llamó a María Madre número dos ¿por qué cuando también como dije nunca dijo muchas cosas Jesús y que podemos dejarlas hacerla Jesús le dijeron que su madre y sus hermanos estaban fuera le negó la familiaridad genética pero aceptó la familiaridad por la fe todo el que hace eso es parte del mensaje del reino por eso dije que el que dejar es padre y madre hermanos y todo lo que dijo casas cien veces más se le va a dar el reino eso es lo que está Jesús enseñando no está negando porque entonces está haciendo Jesús como dijiste José en la cruz está haciendo Jesús dejando a María que la cuide Juan entonces no está siguiendo lo que dice la Biblia este hombre la voluntad de mi padre es madre y hermano Jesús tuvo que tener una razón muy poderosa para reconocer de esa forma a su madre y hermano él sabía que vendrían herejías como la que practique y defiende a mi oponente ¿qué herejías defendemos? ya o sea exactamente hay otra vez ataques personales uno pierde un debate un debate la Biblia aunque llama a Jesús como nacido de mujer porque a través de una mujer vive al mundo no coloca a María en su genealogía y esto no puede ser explicado de otra forma que evitar la regía de esfuerzo de poner a Dios bajo la condenación de Adán o al hacerlo invenético de él eso fue lo que el propio Jesús enseñó respecto a María dejemos que el maestro que no es mejor entre Dios sino Cristo nos enseñe uno Jesús le llamó madre no lo hizo eso no es parte del debate es un buen comentario pero una vez más donde Jesús dijo que él era Dios nunca dijo Jesús esa es la forma de argumentar de los herejes Jesús nunca dijo esto por lo tanto no puede ser Bart Ehrman dice que Jesús nunca dijo que él era Dios ok entonces así como como él como si seguimos esa lógica el pseudo apologista se tomaría de las manos con Bart Ehrman y diría oh Jesús no dijo que él era Dios ok y bueno los musulmanes también dicen lo mismo que Jesús nunca dice Jesús que es Dios eso es el problema se hace un gran problema entonces él está siguiendo la forma liberal de leer la Biblia o que él dice que sí pero bueno dos Jesús permitió que llamaran madre de él no lo hizo cuando le dijeron que su madre lo buscaba dijo claramente eso es otro otro tema ese es el tema del reino y en eso mi madre esa es la respuesta de Dios ante la verdad fue llamar a la mujer su madre número 3 el acto de carna de terminar su vida tener a Jesús entregó a su madre a su hijo es decir que su papel más que nada había terminado porque dos mil años después aún todavía hay personas que defienden el papel de él termina ahí yo no sé ese argumento yo no lo entiendo por qué le está diciendo eso porque simplemente Jesús sabe que María queda aún en la tierra después de que él se muera y alguien tiene que cuidarla bueno en fin donde va esa maternidad si aunque existió en el tiempo se terminó en la cruz del calvario ¿cómo se llama? pero ¿a qué papel se refiere? o sea ¿quién sabe? no es cierto yo en realidad no llego a comprender que él dice que ya esa que esa ¿cómo se llama? esa filial esa relación filial ya terminó en la cruz del calvario entonces cuando Eduardo yo ¿se le muere la mamá o no sé si la muere la mamá digamos a mi mamá voy a poner a mí cuando mi mamá se muera y yo me muera y en la resurrección ¿qué? ah ¿y usted quién es? ¿ah? ¿por qué dice la Biblia entonces en primera y segunda transonicenses esa ese problema de que los seres queridos han muerto primero y no va a haber resurrección ¿por qué entonces nosotros queremos vernos con ellos? ¿y por qué y por qué dice la Biblia de que murió y se reunió con sus padres dice la Biblia estas cosas no terminan estas cosas siguen este este prácticamente está el más allá lo está lo está explicando de otra forma muy muy diferente a lo que la Biblia lo explica siempre si seguimos con nuestros ¿cómo se llama? con nuestros dice dice cuando se murió el hijo de David que no tenía muy desarrollado el punto de vista acerca del más allá de la vida después de la muerte que dice después que le dijeron que se había muerto se arregló y todo eso y que dijo no porque yo voy a él él no viene a mí yo voy a él bueno pero si supuestamente como dice Eduardo que las relaciones filiales terminan en la muerte imagínate no me vale porque ya se murió yo ya no soy su papá entonces y entonces y si las ¿cómo se llama? y si las relaciones filiales terminan con la muerte ¿por qué están las genealogías? o sea ponchó tarjeta terminó el turno del trabajo y y ya y ahí se acabó sí ahí se acabó es que es que no hay ningún no hay ningún vínculo no hay ningún vínculo mis hermanos aquí dice los movimientos son los mismos e iguales de los anticatólicos igual a la alergia de los primeros siglos coincidencia bueno ¿qué onda? vamos a ver aquí yo creo que vamos a no sé José si crees que esta parte es la porque aquí es donde dice todas sus herejías y después empieza a decir otras cosas no sé no sé si quieres dar el otro el otro porque lo tuyo no lo vamos a ver como dijiste solo vamos a ver lo que él dice lo que él dice toma bastante tiempo por tanta herejía que dice yo creo que esta parte es lo más importante ¿me entiendes? ahí se ve claro lo que ya con esto la gente tiene que ya tiene una idea ya tiene una idea la clase de la clase de de falso cristiano que este hombre es él no es cristiano ok él no es cristiano punto yo una persona que habla de esa manera no puede ser cristiano ok Atanasius es claro en esto es claro que los las confesiones ecuménicas valen ok y ahí yo creo que David LDU estaría de acuerdo conmigo tiene que ver o sea entonces para que ustedes vean y vean la clase de persona que es porque se la pasó insultando se la pasó insultando se la pasó riéndose burlándose nada es en serio ya después ahí ustedes pueden ver lo siguiente pero yo pienso que esto es lo más importante porque ya vamos que para las 3 horas pero ya demasiado entonces esto es importante para que todos sepan ahorita ando buscando yo segundo concilio letrán estoy buscando los concilios estoy yo buscando donde de lo que voy a estar hablando el quinto concilio con esto aquí está Alejandría aquí está ya lo encontré el segundo concilio de Constantinopla el Corpus Juris vamos a ver aquí el Imperio Bizantino aquí está ya el Concilio Económico de la Fórmula Fe el Concilio de Cacedonia y aquí voy a construir Cacedonia entonces el siglo V la controversia del monofisita y de ladrones entonces yo voy a estar leyendo les voy a decir de qué página está qué página vamos a estar leyendo el el Concilio de Éfeso vamos a estar leyendo desde las páginas desde la página 152 a la 178 26 páginas de este libro ah ya voy a quitar entonces a Gutiérrez ya necesitamos verlo entonces sí José como como dijiste vos vos reconoces que perdiste el debate pero también da gracias a Dios que no fuiste hereje me quedo con me quedo con la ortodoxia y este el que se quede con la herejía y el gane ok aquí este libro voy a estar leyendo después de José Grau tomo uno Francisco La Cueva también tiene un libro así que de esto así que capaz que lo leo después pero como se llama pero esto de del de respecto al a lo que pasó en Calcedón y todo eso y no en Calcedón en Éfeso yo creo que necesitan oírlo de gente que saben que saben el problema y no como hemos visto que Eduardo cambia aún la historia de la Biblia o sea él va a cambiar él va a torcer él va a hacer todo lo posible para que ustedes crean de que él tiene la razón y que la Biblia y él él le da le da él le da de boca al diente de lengua al diente le da dice que la Biblia es la autoridad única y infalible y todo eso reclama que él quiere que vean donde está la palabra madre de Dios en la Biblia pero hemos visto como él usa la Biblia que la Biblia la ocupa conforme le conviene es bilingüe es bilingüe es bilingüe bueno mis hermanos disculpen que los hemos yo sé que algunos han querido ver esto nuestro asesoramiento acerca de esto es bien triste ah pero antes de irnos tenemos que ver esto antes de irnos acuerdate que yo prometí que vamos a ver lo de lo de cómo se llama lo de estos segundos unos segundos también antes de irme dijo que vamos a ver esto vamos a ver aquí en History History vamos a ver lo que la metralleta que es cómo se llama la metralleta de herejías ok pero esta cosa está cargando aquí ok vamos a irnos al minuto 1440 y empieza a decir todo todo bueno me gusta como Ángel también hace un poco de show y no lo culpo que lo haga porque en realidad danos de qué pero aquí está aquí está Ángel y este sí lo puedo poner total porque no me interesan los comentarios queda algo y la voy a ir parando herejía por herejía 35 segundos dura el video no es la madre de Cristo María no es la madre de Cristo ya con eso José ya con eso María no es madre de Cristo bueno uno vamos a ir tomando nota María no es la madre de Cristo Cristo no se formó de María ahí está el otro herejía no se formó de María cuando Galatas 4.4 dice que Cristo vino a ser procedente de mujer él procede de mujer vino a ser hecho procedente de mujer o hecho de mujer segunda herejía en 5 segundos dijo creo que Alexander Cerrato y él tienen el récord bueno no no este hombre batió el récord de Cerrato María mucho menos es la madre de Dios tercera herejía y ya vimos qué es lo que él entiende como madre de Dios él entiende de que María tiene que ser madre de la Trinidad cosa que ningún cristiano en la historia nadie nunca jamás cosa que él y este este video es de noviembre del año pasado el video que Ángel está respondiendo entonces yo no sé si en noviembre o en octubre lo hizo esto y parece que está en TikTok no sé si está en TikTok esa cosa pero en fin ya van las herejías que está diciendo María no es la madre de Dios van tres brutales herejías de demonios en nueve segundos Cristo no viene del polvo de la tierra Cristo no viene del polvo de la tierra y por qué su cuerpo volvía al polvo pues cuando murió porque no quedó flotando en el cielo durante tres días y tres noches porque la Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo de la misma carne y de la misma sangre no de otra para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a aquellos que durante toda una vida estaban sujetos o estaban cautivos por el temor de la muerte eso lo dice Hebreos 2.14 es un hombre terrenal no es un hombre terrenal cometiendo el error del anacronismo de no entender que en primera de Corintios 15 42, 43, 44, 45, 47 y sus siguientes hasta el 48 habla del segundo Adán como protótopos ectonecron como primogénito de entre los muertos bendita sea la gloria del Señor es un hombre celestial es el segundo Adán es una segunda creación de Dios una segunda creación de Dios o sea niega la preexistencia del segundo Adán pero al segundo Adán Tomás le dice tú eres mi Señor y mi Dios o que Dios es muy en Juan 20, 28 a Jesucristo hombre le dice a Tomás tú eres mi Señor y mi Dios ¿sí? niega su preexistencia obviamente para él es un simple hombre que no tiene divinidad por supuesto el historianismo es aterrador ya no sé ni cuántas herejías van exacto iban 23 segundos apenas que bárbaro o sea no solamente es la mayor cantidad de herejías sino que por fracciones de segundo es la mayor velocidad en la historia de la iglesia mire el apóstata dice y así sea y así sea hay muerte eso es lo que queda además del video de Ángel yo no sé por qué Ángel cada rato decía pero bueno ahí está y una vez que bueno hoy sí lo corto todo ya lo pagué el todo y una vez que Arturo oyó eso las primeras tres dijo Dios no, no, no dijo cierto todo porque Arturo no entendía porque era el gran pleito de nosotros contra este hombre porque bien porque Eduardo es amigable Eduardo Eduardo es amigable es el abuelito o el tío pelón pero es hereje yo no tengo ningún problema decirlo Eduardo es hereje y Eduardo está viendo esto yo sé que vos siempre has dicho que no pero yo te recomiendo que te repitas de tu herejía que me vuelvas es que la vanidad de Gutiérrez lo va lo va a obligar a que vea este video le encanta que la gente hable de eso y yo te lo hago como a la amistad que tuvimos un día y fíjate de que mucha gente me dice pero usted ¿por qué terminó de ser amigo de él? si ustedes pueden ser amigos aún es que él está alegando otro Cristo hemos visto en este video hemos visto en sus declaraciones hemos visto que la metralleta yo fui el primero que le dije la metralleta de herejía que tiene él o sea cinco en cinco segundos nueve segundos dijo tres herejías mira en este en este asunto yo creo que es que es peor seguir a este a este me entendés a este hombre lleno de de herejías porque a veces a uno lo ven y uno lo acusan de que uno está llegando va a llegar a la gente va a llevar a la gente de regreso a Roma pero las confesiones luteranas son las las que le han dado hasta como dicen los 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 de México hasta por debajo de la lengua le han dado a la iglesia católica romana y me van a decir a mí que yo soy católico romano hágame el favor por favor ahí está LCMS ahí tenés que es lo que tenés yo creía que decía Luis ahí donde en mi escuela si yo creía que Luis Luis decía calmate ya ya calmate Eduardo vanidos igual Eduardo bueno mis hermanos dice soy sincero dice Eduardo no me caía bien de hecho no me molestaba que Luis le llevara con él sí bueno gracias comunión de los santos y yo yo te voy a ser sincero y a mí me cayó en Eduardo y el día de ahora quizás aún podemos yo creo ya no puedo ser amigo de él porque él se enoja porque yo le digo lo que le digo ¿verdad? pero pero sí es que José en algún momento es que José en algún momento va a llegar a Oriente a Oriente no así de frente de frente de frente para San Vicente y ¿cómo se llama? no entiende David de lo que estoy cantando pero busca El Salvador ¿cómo es? el grupo preferido de José los hermanos Flores los hermanos Flores ¿qué te pasa? los hermanos Flores hay una canción que habla de San Vicente que queda en Oriente de El Salvador bueno miren hermanos aprendimos de Anselmo de cómo José nos explicó los silogismos también la vez pasada hablamos de silogismos vemos que los silogismos están en todo en todos en toda ¿cómo se llama? cosa de la vida Dios es bueno Dios crea las cosas por lo tanto todo lo que Dios creó es José bueno no eso es ilogismo y si y si ¿cómo se llama? José está como Pelican poco a poco estaba aquí mira estaba escondido estaba escondido lo bueno que no lo bueno que no no tuvimos mucho mucho latín que leer si no si no me crucifica el doctor estaba ahí está como Pelican poco a poco bueno ok entonces hemos aprendido de cómo no ser hereje hemos aprendido de que una persona como Eduardo puede ser agradable buena onda pero puede estar totalmente confundida de la palabra de tanto la historia un momento puede decir que la historia no define nada otro momento dice que sí tenemos que ver la historia pero conforme él la está interpretando pudimos ver que José lo ha dicho una y otra vez y se lo hemos dicho también perdiste el debate pero no perdiste el alma eso es lo importante perdiste el debate pero no perdiste el alma no sos hereje José en cambio en cambio desgraciadamente Gutiérrez y sus seguidores ahí en ¿cómo se llama? en sus seguidores en su ¿cómo se llama? en los comentarios demostraron que no conocían a Cristo yo no sé yo no sé cómo se llama cuántos de ustedes aquí han conocido a un Jesús sin ombligo pero los seguidores de Gutiérrez ¿cómo Gutiérrez creen que Jesús no tenía ombligo? así que que Cristo creen ellos Dios les tenga Dios les tenga misericordia hermanos ya son dos horas tres horas exactamente ahorita lo vamos a ver aquí muchas gracias por estar viendo dice podemos hacer una fusión entre la fe proto-ortodoxa con los desarrollos teológicos modernos bueno entonces muchas gracias por estar aquí recuerden darnos un like si usted le ha sido de bendición o le ha retorcido el estómago yendo a Eduardo Gutiérrez con sus herejías denme un like igual a mí allá le voy a poner así a Gutiérrez pero a mí déjame aún así entonces entonces Enuel Hernández dice que va a hacer un video yo no sé lo que han hablado lo único que diré es que el canon es de nosotros de la iglesia cristiana no del judaísmo bueno sí de la iglesia cristiana contando nosotros también los evangélicos todos todos los cristianos bueno en fin denos un like suscríbanse al canal de José está en las notas del video también ahí entonces como se llama dice aquí José solo promueve la idolatría María ya viste José con risa ahí el nunca se metan bueno denos un like suscríbanse a nuestros canales síganos a nuestras redes apóenos si pueden si Dios les pone en su corazón apóenos a pelear la erigía no solamente de Eduardo sino de todo lo que salga y también no ¿cómo es? aquí dice aquí José tú tienes una máquina de erigía que yo no entiendo a mí no sé si reír me va a dar bueno me río siempre pero nada también lástima y y apoyen este canal nosotros vamos gracias a unos hermanos que nos van a ayudar que nos van a poner más dinero ya pronto ya no van a ver el signo de streamer también y José también va a poder tener acceso pienso yo para hacer sus propios videos ore por nosotros porque estamos en finales estamos en el seminario ore por nosotros por nuestra vida familiar por nuestra vida también que nosotros no hacemos esto todo el tiempo y esto nos saca mucho tiempo de nuestro estudio nuestra familia y yo sé que cómo se llama de que esto lo hacemos por amor a ustedes hermanos y por amor a Eduardo Eduardo si estás ahí aún te amamos ok pero arrepentíte porque eso yo no puedo arrepentir por vos pero Luis te ama más que yo eso sí eso sí eso sí mi esposa misma me decía ¿por qué le hablas a ese hombre? ¿por qué? si ese hombre está ni yo que sé tanto teología yo entiendo que está mal sí pero es que hay que estar confundido y todo eso pero cuando ya se declaró del todo yo no pude ya y lo voy a decir para terminar aún el propio Will Graham llegó a un video que nosotros decimos de Teotocos y dijo así es hermanos aún Will Graham que yo he tenido mis diferencias con él dijo eso entonces entonces nosotros tenemos que hacer eso ¿verdad? tenemos que que mantenernos firmes aunque el mundo y los herejes y los apóstoles también de que uno pierde nosotros sabemos que lo que lo que la Biblia dice eso es lo que mantenemos y eso es lo que nos va a dar la vida eterna Jesús y lo como es él ok así que Dios le bendiga José último y gracias aquí yo no sé si alguien más dio pero aquí gracias a a Nairi que dio un super sticker gracias y así es como se puede apoyar al canal también dando super stickers que Dios les bendiga y los prosperes a los que están los que están contribuyendo vaya ok dice aquí Will Graham le ha bajado al nivel de la metroyeta si Will ah mira dice aquí si Will en su canal firmó Teotocos y con eso acordémonos que Núñez negó Teotocos conforme se tiene que entender y Will afirmó Teotocos así que esto es una cosa tremenda yo les bendiga mis hermanos no olviden dar like no olviden de suscribirse y no olviden de compartir el video ok Dios les bendiga Dios les bendiga no olviden de suscribirse